Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a El Pase VIP, segunda entrega Bienvenidos a The Wild Project De verdad, no te soporto, ¿eh? ¿Para qué te llamo? Es la primera conversación que tengo con el invitado de hoy, que tenía muchas ganas de traerlo, y a pesar de todo aún así os lo voy a presentar y sigo teniendo ganas de hablar con él. Billy, Xeroqui, ¿qué tal? Preséntate un poco Es un honor, es un honor estar por aquí Presentación, impresentable Poco más, poco más Vamos a recordar Voy a recordar un poquito aquí a la gente, ¿vale? Esta sección El Pase VIP, es una sección Pensaba que iba, voy a recordarles quién eres, porque como ya nadie te recuerda, porque ya te han olvidado A ti te van a olvidar, tú eres un auténtico Mastro No quiero que te desmoneticen tan rápido, pero como a Bin Laden ¿no? En plan, hay personas que no se olvidan ¿no? Te voy a dar motivos para editar Bueno, ¿por dónde ibas? El Pase VIP Recordad que tiene el Patreon en la descripción El Pase VIP Una sección donde me gusta atraer gente Y esta va a ser una de las conversaciones de hoy Gente que no es del entorno Directo de creación de contenido de Fórmula 1 O relacionada con la Fórmula 1 Pero que me parecen interesantes y que también le gusta la Fórmula 1 Porque, Billy, ahora me dices que no te gusta la Fórmula 1 y te tengo que colgar Ha sido un placer, Billy No, vamos a hablar Sé tu opinión más o menos en la competición Pero sé que te interesa Este año la Fórmula 1 me está gustando Luego le daremos caña Por supuesto que la Fórmula 1 me gusta Y este año en especial Pero desde luego, de todos los invitados que hayas tenido Yo voy a aprovechar que estoy aquí Para decir muchas cosas que no diría en mi canal Que son la verdad Porque aquí no estoy jugando con mi sustento No, es verdad, es verdad Estás jugando con el mío Así que te lo agradezco La verdad que No, pero Bueno, a ver Qué decir, no tienes fácil Eres el segundo invitado Huele a puta mugre, tío Vengo del gimnasio Estoy esperando Ya te lo he dicho antes Pero te lo repito Porque sé que ahora está en vídeo Y quiero que la gente sepa que Vengo del gimnasio Madre de Dios Ah, claro Mis biceps no caben A lo mejor en diagonal No entras No entras Es increíble Eres el segundo invitado Te digo O sea que no lo tienes difícil Para hacerlo muy bien Vale, el listón está Vale, bien No hay listón, de hecho Vino Nubé Lo hizo bastante bien Rubén Martín No sé si le conoces Y lo hizo bastante bien Pero bueno Y seguro que tú lo mejoras También he visto algún Algún trapicheo por ahí Con F1 y tal Sí, ha hecho cosas Y alguna que traes con mi parco Os digo una cosa Esto no va a ser corto, ¿vale? Y no va a ser por mi culpa Yo sé que normalmente Soy de hacer los vídeos largos Hoy entended Que va a ser complicado Pero ahora en serio Billy Cherokee Presentate un poco Pero vaya Youtuber que ahora de contenido Especialmente de carreras Y coche A mí me gusta definirlo Como Arlequín online Vale Me dedico Iba a decir que me dedico a Twitch Pero yo tres meses sin ello Así que estoy más cerca de stripper Que de streamer Y nada Pues eso Una persona que hace vídeos Sobre simuladores de conducción Y demás A veces intento también Me da por salir a la calle Una vez al año Y hago vídeos en la vida real Poco más puedo decir Pero eso Youtuber Youtuber Para que nos entendamos Del mundillo de los coches Y la simulación No eres de estos que nos gusta Limpiar el término Diciendo creador de contenido Que parece que Youtuber Tiene un poquito la etiqueta Hice eso ¿Sabes qué pasa tío? Que yo quiero ¿Cómo te va a entender todo el mundo? ¿Sabes? O sea lo que es que no Estamos en un momento de la historia En el que los boomers Que no entienden Lo que significa boomer Por cierto Los boomers Se están metiendo No les está quedando más cojones Que adentrarse en las nuevas tecnologías Y tal En tweets Porque viene Messi con Ibai Y tal No les queda más cojones Entonces Yo digo Youtuber tío Digo Youtuber para que lo entienda Todo el mundo y tal Pero que cuando envío un mail A una empresa Digo que tengo Una marca personal Y soy creador de contenido Hombre por supuesto Lo sabe Dios Lo sabe Dios Por supuesto Por supuesto que lo haga así Pero ¿Sabes cuál es mi frase favorita? La confianza de mi público Tiene un precio Esa me gusta muchísimo Esa me gusta Que también lo pienso de verdad Pero es verdad que O sea Es una manera de decir Oye que no puede decirle a la gente Cualquier trola Porque tal Yo les tengo una estima y tal Pero la manera bonita de decirlo es La confianza de mi público Vale mucho dinero El engagement El engagement De mi cosa favorita La verdad que La mejor de las cosas Por cierto Me acabo de fijar en la cabeza De Jesús Linkin Park Me gustaría felicitarte En este momento O sea No me había fijado En esto me gasto el partner Con razón Está feo Porque es un mal momento De la historia Para ponerse esta camiseta Porque ayer fue el aniversario De lo de Chester Pero Pero Joder Si yo Hay que tomarse una cosa con humor ¿Qué quieres que te diga? Te digo una cosa Entiendo que te hayas retirado de Twitch Porque ya has tenido el dinero suficiente Para comprarte esa camiseta Y ya está O sea Hay que decir Los éxitos de la vida Ya estarían Ahora en serio Que la gente no se vuelva loca Porque esta sección Va de hablar un poquito De Fórmula 1 Y yo quiero saber primero Los gustos De Billy Cherokee Respecto a la Fórmula 1 Y aquí hacemos Más o menos Siempre hay más preguntas La primera Billy Como persona amante De los coches De siempre Imagino de chiquitito Pero ¿Cuál es tu primer recuerdo De Fórmula 1? Ese primer día Que te empezó a entrar En la categoría O que a lo mejor No te interesó tanto Pero que dices Anda Esto fue la Fórmula 1 Videojuego Yo creo que mi primer recuerdo Tío Es A ver Puede que esté mezclando cosas Porque ya sabes Cómo funciona la memoria Y tal Que reescribimos los recuerdos Para que se adecúen mejor A lo que queremos Y tal Pero yo recuerdo a mi padre Blasfemando Y cagándose en la hostia puta De Michael Sumaker En Mónaco Creo Pero Pero Es lo que recuerdo Me he Me he Diciendo Eso no Se ha estrellado Posta Eso es lo primero Eso es lo primero Que recuerdo Pero eso es relativamente reciente Porque entiendo Que estás hablando De la rascada de Mónaco Del Claro Claro O sea Yo me imagino Que vería alguna carrera antes Y que me suena Yo que sé Porque empezamos a verlo Pues eso Lógicamente Con el boom de Alonso Nada que no Sepa ya nadie Pero mi primer recuerdo Impactante Decir Hostia Esto es Fórmula 1 Es eso Mi padre cagándose En la hostia puta Por las liadas De las rascadas Y toda esa vaina Por la época de Alonso Tal Ese sería mi primer recuerdo Vaya Entiendo Ahí es donde tal Y luego Donde empezaste tú a decir Voy a verlo Un poco más de forma común Con tu padre Imagino Un día diríamos Estaba tu padre viendo Y le dijiste No nunca ¿Has visto alguna carrera De Fórmula alguna vez? La fórmula La fórmula del fracaso La practico cada día No A ver Sí, claro Cuando me empecé a aficionar Es que en realidad Tío No te voy a mentir Creo que nunca he sido capaz De tragarme una temporada De Fórmula 1 Entera Este es el primer año De mi vida Que me está enganchando 2022 Estamos en 2022 ¿No? Sí, sí Este está siendo el primer año Que sí que me está interesando Que sí que Siento cierto Engagement ¿No? La confianza del público Con los pilotos Y toda esa vaina Las redes sociales Lo han cambiado todo bastante Liberty Media La verdad que le ha dado el toque Que yo esperaba que le diese Que ha hecho que se viese bastante bien Pero yo honestamente siempre No siempre Pero Que me haya tragado temporadas enteras Y haya querido saber Más allá de las cámaras y tal Siempre he sido de motos Recuerdo que por 2012 y tal También le di un poco de caña Con la carrera de Valencia Pero no Es que no te voy a mentir Nunca le he dado demasiada caña A la Fórmula 1 Siempre me ha interesado más Desde el punto de vista técnico Pero me ponía la carrera La pasaba Como ya sabes Como las madres viendo una peli Avanzando, avanzando y tal Te ves los coches O sea la Fórmula 1 por los coches Igual que mi madre En las pelis de la tarde Antes de la 3 Por los paisajes ¿No? Un poco Un poco el argumento O sea que iba a ser más oscuro Vale De hecho De eso quiero hablar Porque sé que O sea yo más o menos Quieres hablar de mi madre ¿Eh? No De tu madre En el vídeo Solo para gente de Patreon ¿No? Pero No hay Patreon A ver si alguien me va a empezar a dar dinero Alguien que se me ha parecido Se va a equivocar No, en serio Quiero hablar luego contigo De ese De esa conversación Porque yo sé que a ti te ha gustado más la moto ¿Eh? Que la Fórmula 1 Lo sé porque te sigo en Twitter y tal Y quiero hablar luego de eso Porque creo que es un tema interesante Lo que te ha dicho Liberty Media Y ¿Qué crees Que están haciendo mal las motos Respecto a la Fórmula 1 Para estar perdiendo popularidad? Porque al final Ahora mismo La popularidad está cayendo picado Pero antes de eso Billy Eso lo dejamos un poco para después Siguiendo con la Fórmula 1 Vale, primero recuerdo Dices que te cuesta Seguir la temporada completa Imagino que te enteras De resultados un poquito Ver las carreras que puedes Y ya está Rollo Que no cancelas planes Para ver una carrera Fórmula 1 Entiendo No, no, no Ni de coña De hecho me pasa Tengo un paralelismo Muy parecido con el rally Porque todo el mundo Que conozca mi canal Sabrá que todo esto Empezó en el mundillo del rally Y había mucha gente Que me decía Guau ¿Te acuerdas de este año En la subida de Galicia? De no sé qué Tal piloto Que lleva un M3 Digo No tengo ni puta idea De lo que estás hablando Tío, conozco el mundo De los rallies Por los videojuegos Ah, eso te quería Esa conversación Tiene que tener también contigo Porque yo creo Que tú eres un tío Que le gusta más El videojuego de conducción Digamos que las carreras Como tal Equilicua Equilicua Oye, totalmente Respetable, vaya Pero que entiendo Que tú te llamas Mal la atención eso Respetable porque No me puedes llamar gilipollas ¿Sabes? Pero Pero el tema El tema es ese, tío El tema es ese Yo soy de Las nuevas generaciones Por así decirlo A pesar de que no soy Porque ¿Cómo va esto? De millennial, silenial Yo no sé dónde entraría Porque nací en el 97 Yo me quedé en tonto Y ya está No, me quedé Yo me quedé en 20 Yo me quedé Me quedé en tonto Pero claro El tema es que Estoy adelantado Y atrasado al mismo tiempo ¿No? Por así decirlo Porque estoy viejo Tengo ya 25 años Pero sí que soy como Las nuevas generaciones Que han venido más A raíz de videojuegos No he venido por el puto Drive to Survive Ese que os gusta a todos Que a mí me parece Joder, me da una puta grima, tío No estás en el canal Quiero decir Ya como veas La primera temporada Me la medio fumé El resto es un disparate Cada una peor Esta última He aguantado dos capítulos Ya como veas La copia que tiene MotoGP de MotoGP Unlimited Ya te pegas un tiro en los huevos De eso luego de verdad Que quiero hablar contigo Porque yo no he visto O sea, yo Por ejemplo Lo que me pasa a mí Es que las mil motos Me dan igual O sea, tuve mi época de chaval En la que me interesaba un poquito Sete Givernau Era bien referente Pero luego ya Me empezó a dar igual Mira, te quiero preguntar Antes de por tu piloto favorito De Formula 1 Porque me estamos hablando mucho de motor Insisto Billy Cherokee es un tío Que le flipan los coches Y sabe muchísimo de coches Y de todo tipo de disciplinas ¿En qué posición De ranking De categoría de motores Por metería en la Formula 1? Porque igual no la metías Ni top 3 Conocíndote Sí, escucha Sí O sea, no es que yo sea un resentido Que yo en el canal Me parto la polla de la Formula 1 Pero precisamente porque Es algo que no abunda Y creo que hace falta Alguien que le pegue De vez en cuando Latigazos a la Formula 1 Porque no lo hace Estás en el canal adecuado, eh También aquí se le caen unos palos Siendo mi cosa favorita del mundo Porque es necesario Porque es la élite Porque es lo mejor que hay, ¿sabes? Pero a nivel tecnológico No hay nada de igual Es solo primero O sea, yo nunca he visto Un Formula 1 en movimiento Sí que estuve en el museo De Williams y tal Porque yo estuve en el equipo En Williams y Sports y tal Y he podido acceder A todos los Formula 1 De la historia de Williams Y demás Pero en movimiento nunca lo he visto Y ver un Formula 1 Pasar a 6G En Melbourne Doblando chasis Con el fondo plano Rozando el suelo Eso tiene que ser espectacular Eso tiene que ser increíble O sea, a nivel tecnológico Es que obviamente No hay nada que se acerque A la Formula 1 Otra cosa Es que las carreras Pueden ser un poco más Procesión o no Pero a mí la Formula 1 Me llama Me llama porque es la élite Y el ser humano es así Quiere lo mejor De lo mejor De lo mejor Y que se vende Como lo mejor De lo mejor De lo mejor Y tiene los mejores coches Y tiene los mejores Pues la Formula 1 Si me gustase poco la Formula 1 Me debería la indicar En su lugar Que es mucho más competitiva Mucho más igualada Y tiene muchos más Aspectos positivos Como que yo que sé Por el parque cerrado Pues haces pum Y tocas el indicar Y nadie te dice nada Están ahí los americanos Mucho menos elitista Mucho menos elitista Mantener eso solo te lo mantiene Cierto tipo de gente Y al final Ese tipo de gente es tal Entonces a mí sí me gusta Un poquito esa especie De esnovismo No es que me guste El esnovismo en general Pero El que se aplica en Formula 1 Me gusta Porque creo que Le da una distinción Claro Es elegante Le da una distinción No se lo vas a aplicar Al motocross Ahí está Ahí está Sí, sí 100% real Pero por ejemplo Tío Lo dije ayer Precisamente en el vídeo No lo recuerdo muy bien Pero hay cosas Que me tocan los cojones Ya unos niveles Porque hay una canción En el Formula 1 22 Que le he intentado Dar un poco este giro Liberty Media Con Electronic Arts Y tal Que dice Money, power, beauty, fame Choose your weapon To beat the game Es como una Formula 1 de TikTok Una Formula 1 de Instagram Una Formula 1 de pega Pero no crees Que eso es un poquito Liberty Media Y también un poco Electronic Arts En general Sin entrar a meternos Y que igual Un poquito Me dio por ahí Cuidado no me tires de la lengua No, no, no Que al final salgo perdiendo yo Yo estoy en el programa De Claros de Contenido de Tónica Así que bueno Desde aquí un saludo Yo no No, como no vas a estar No bro Porque no estoy Joder, estoy yo Bueno Otra conversación Que podemos hacer otro día Esa es en tu canal Esa es en tu canal Me llamas y voy Y hablamos Yo la verdad que A nivel personal Con ello No puedo tener ninguna queja de trato Pero Es verdad que los juegos Pues a mi me parece Que tienen muchas carencias Ni muchas tonterías Pero Antes de embolicarnos más De todos los pijos Que conducen en Fórmula 1 ¿Cuál es tu favorito? A ver Actual Te voy a decir Mi piloto favorito Te voy a decir De la parrilla actual Y de la historia Me parece bien Te voy a decir además Primero de la historia Porque te va a tocar mucho los cojones No creo Si me lo recuerdo Era John Shurtis Coño El de la moto Hay que ganar en motos también No, no, no Es que la gente Pero es que la gente No entiende la puta locura Que es eso Para mi eso vale más Que 30 mundiales Es una barbaridad O sea Tú cuando te subes por primera vez Una moto Te enamoras Porque te sientes como Cuando eras pequeño Y no reconocías los coches En la calle todavía Y veías uno nuevo Y se te iluminaba la cara Pues cuando conduces una moto Por primera vez Es exactamente igual Dices Tengo un mundo Lleno de posibilidades Por conocer Es como volver a conocer Los coches Solo que con la mitad de ruedas Entonces Que es tremenda Fuese capaz de ser Campeón del mundo De las dos categorías reinas Era de Este cabrón Habría sido campeón del mundo De monociclo Es que daba igual Era una barbaridad Entonces ese yo Admiración profunda No le quiero quitar Ningún mérito a George Surtis Ni a su carrera Vale No voy a ser Pero en otros tiempos El tonto A eso voy No sé que yo soy el tonto Que venga en 2022 A decir no era para tanto Pero yo creo que Con el nivel de profesionalización Tampoco estás tan buena Claro, claro Pero con el nivel De profesionalización actual Es literalmente imposible Que esto vuelva a suceder Esto pasaba en una época En la que Recordemos que los pilotos Eran buenísimos Y se jugaban en la vida Mucho más que los de ahora Todo lo que tú quieras Pero había pilotos gordos Y no pasaba nada Y no eran deportistas de élite Era otro tipo de perfil Que se estaban fumando El pet a la birra Y el bocadillo Que sí, que sí Que era otro Tampos y tal Pero a día de hoy Yo creo que es imposible Quemar Marquez Por decir Mejor piloto de motos Que se me ocurre Ojo El otro día rodó Con un toro roso Sí, bueno Hace como 6 años No, pero hace poco Creo que hizo Creo que fue hace 6 años Minibol No, me estaré rayando Porque no creo que le hayan subido En Fórmula 1 Con el puto brazo Hecho mierda Así que tienes que tener razón Pero el subido Y los resultados Fueron bastante buenos Aunque bueno También ocurrió con Rossi No van a decir que es un miserable Y que ha sido ridículo Lo que ha hecho a bordo del monoplaza Pero tú veas los tiempos Y tal Y no eran malos Pero desde luego Es que es una puto locura El nivel que hay hoy en día Y yo creo que El máximo exponente De esto Es Max Verstappen Lo siento Pero yo lo llevo diciendo Sería tu piloto favorito actual No entiendo Lleva siendo mi piloto favorito Desde que era menor de edad Y estaba subido a ese puto coche Porque Lo que muy poca gente sabe Es que ese chaval Le daba muchísima caña A los simuladores Y ha tenido récords del mundo En Air Racing Ha tenido De verdad Ha hecho unas barbaridades Ese chico en el simulador Que yo le veía Claro Le podía poner a mi nivel Y pensaba Joder Me folla vivo Entonces Max Verstappen No deja de ser Una especie de surfe Pequeño apunte Billy Creo que aquí donde le veis Por si no me conoce Tiene récords del mundo En varios videojuegos Tenía ser uno del rally ¿Puede ser? Tengo flexeo Flexeo trofeo Para que vean que es de verdad No, no, no Yo sé que es verdad A mí no es falta que lo enseñes Y ya lo digo yo Sí, sobre todo Sobre todo en el mundillo del rally Fui al mundial de Dirt El Colin McRae De toda la vida Que luego pasó a llamarse Dirt Y que ahora sospecho Que se va a llamar EA Rally O algo de eso Igual estás contando algo Que no deberías No, no, no Que va Si tiene el nombre en Twitter Ojalá Ojalá tuviese información Que contarte macho Pero no tengo ni puta idea Ojalá tío Pero Pero no tío Entonces ahí es donde He destacado toda mi vida Y claro Lógicamente a raíz de eso Pues me metí en más videojuegos Y cuando vi que Max Verstappen Estaba partiendo la pana O sea que estaba destrozando A todo el mundo En un juego elitista Más no poder Y de quemado total Como es Air Racing Tío te puedes hacer a la idea De la barbaridad que es eso Entonces Que haya un chaval Que sea capaz de ser Campeón del mundo En esas cosas Y luego ser campeón del mundo En Fórmula 1 Eso es un surtis De la era contemporánea tío O sea a mí me fascina Me fascina Sí porque al final Hay mucha gente Que entrena mucho también Los eSports O sea que Que tú puedes decir Bueno es que ya es piloto También de Fórmula 1 Es que tampoco Es exactamente lo mismo Entonces No dejan de ser como Dos cosas muy diferentes Por mucho que manejes Un Fórmula 1 en Air Racing No es manejar Un Fórmula 1 real Entonces Hostia tiene mucho mérito A mí me parece No sé si ahora mismo Será campeón O si lo ha sido ¿No me has dicho? No a ver No O ha estado cerca A nivel campeón Ha estado a nivel campeón Ha tenido récords del mundo Y que si no hubiese estado Un poco ocupadito Con eso que se llama Fórmula 1 Joder podría haber sido Una auténtica puta bestia Pero si ha ganado Competiciones de Air Racing De nivel mundialista Porque está Si mal no recuerdo En Team Redline Que es un equipo Muy 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 importante Probablemente puntero A nivel mundialista Sí Y estaba ahí Y de vez en cuando Hace poco No sé si fue para las 24 horas De Le Mans Tío Creo que le pegaron una cola Y le dijeron Oye que nos ha fallado un piloto Que te importa sustituirle Es para mañana Vale Y creo que Cogui ganó la carrera O no hizo la poli Por dos milésimas Tío O sea ¿Qué coño me estás contando? ¿Puede ser que hace poco Corriera Verstappen Con Palou Y otro Sim Racer? Sí Algo de eso apañaron Sí Algo apañaron Hacer la diente Porque con eso en algún torneo Yo de Sim Racing Estoy bastante más verde O sea que no entiendo mucho Yo igual Si piensa que yo soy de Rally Yo soy Yo soy ¿Sabes? La Latinoamérica del Sim Racing ¿Sabes? Soy un poco como Lo que Pues eso Que nunca nos tienen en cuenta Somos el Rally Somos el Oye Te tengo que preguntar Te tengo que preguntar Porque esta No te la dije que te iba a hacer Pero como estamos hablando tanto de coches Y sé que te gusta más Lo que es la técnica de la Fórmula 1 Que los pilotos Quieres salir conmigo Sí Esa después También para el patrón ¿Tu coche favorito De Fórmula 1 histórico? Te lo quiero preguntar Porque al final sé que eso A lo mejor Esa pregunta te llama más la atención todavía Que la de los pilotos Que sé que tú eres un tío Que le flipa El Bravan El Bravan BT46 Joder Ese molaba un montón A nivel de diseño no O sea A nivel de lo que era estético Pero teniendo en cuenta Todo lo que envuelve en Fórmula 1 El Bravan BT46 Era el BT46 A ver si me voy a estar colando ¿No? No era el BT42 Era el BT46 Era Tío Era un vehículo De Bravan El primero al que le metieron Una turbina ahí atrás Para aspirar Y generar Ah, vale, vale Te juro que por el nombre No lo estaba sacando Ahora que has dicho la turbina Era el Que estaba costando Ese me gusta muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Y actual más o menos? ¿De las últimas temporadas? O bueno Los de este año Me parecen preciosos ¿Vale? Me parecen preciosos A nivel visual El Aston Martin Está muy underrated El Aston Martin Está muy underrated Pero por color Por color Si tú Mira Si tú pusieras Todos los vehículos De la parrilla de este año 2022 Color blanco ¿Vale? Blanco Completamente blanco Sin livery El más bonito Me parecería Y me vas a matar El Mercedes Me gusta mucho Mucho el Mercedes Por el tema De que no tenga puntones Las aristas Esas que tiene ahí Con los tensores Esos que tanto han criticado Que no sabían si eran ilegales Ese me mola Un huevo a nivel de forma Sin embargo El Ferrari El Ferrari Aparece musculoso Como con tendones En combinación con la livery Que era absolutamente espectacular Y el Aston Martin También me gusta mucho El Red Bull del año 2017 Con el Shark Fin Con la aleta de tiburón Joder Eran preciosos Y los del año 2008 El Spiker y el McLaren Me gustaban también Una puta barbaridad Tenían todos los flaps Que se podían tener Tenían Todo Parecía Mad Max Parecía que estaban En el Carmageddon Le iban a dar un botón Y le iban a disparar El arma de erizo Del Halo A un rival ¿Cuántos apéndices El DMCos quiere ese? Sí Exactamente Exactamente Sponsored by Gillette Exactamente Me parecían Espectáculos A nivel visual Eran preciosos Además eran tan pequeñitos Tan cortitos Tan mal dotados Yo creo que Yo no me podía identificar Con la Fórmula 1 Lo importante es la personalidad No, pero Eran muy pequeños Pero eran muy buena gente Y eso no se tiene en cuenta Exacto Eso se valora Pero es verdad que Es un problema de la Fórmula 1 actual Quizá del tamaño Se ha hablado mucho De que el tamaño actual De la Fórmula 1 Y yo estoy de acuerdo Entiendo que es casi más Por seguridad Que por otra historia El hecho de Santa Cruz Que no hay repostajes Y todo eso Claro Pero es verdad que Al final estamos viendo Más naves espaciales O barcos Que coches Es que de hecho De hecho sabes ¿Qué pasa? Que siempre lo extrapola Al mundo de las motos Y ojoder Las motos Coño También están Sabes que este año Están empezando Luego hablaremos de ello Pero Vale porque estoy en mi podcast Entonces yo te digo Lo que tienes que hacer Que están empezando El problema también Que tenían Pasas todo el cepillo A la gente Para que Están empezando a tener El mismo problema Que tienen los Fórmula 1 De seguirse Porque están implementando La aerodinámica De una manera bestial En el mundo de las motos Sí tío Empiezan a tener los problemas Luego te voy a contar Cosas de la aerodinámica En el mundo de motos Que vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar Vas a flipar tío Y están empezando A tener esos problemas Y sin embargo Ni se acerca Pero ni se acerca El tema es Que da la sensación De que los circuitos Tendrían que crecer En proporción A la velocidad Y el tamaño del monoplaza Si estuviésemos corriendo En aeródromos Que es por eso Que están construyendo Estos circuitos En todos estos sitios Que son planos Que son anchos Que están improvisados Que tal Claro ahí todo funciona En BACU Adelantamientos Tienes el botón de adelantar Y rectas kilométricas Para que les dé tiempo A pues eso Alcanzarse Y sobrepasarse Pero si tú quisieras Que se adelantasen en curva Joder Con esas putas limusinas De mil caballos Pues tendrías que poner El tamaño de las curvas Duplicarlo como mínimo ¿Sabes? Yo creo que este año He acertado Con el hecho De que pueda seguir Al coche delante Mucho más cerca Y aunque se genere El efecto tren de DRS Da igual Porque está un coche Detrás de otro Y para mí eso ya es divertido Como amante de las carreras Es más entretenido Es cierto que A mí me tocó mucho Los cojones Y lo critico mucho Porque soy un cabrón Pero joder Porque obviamente Yo valoro mucho más Una batalla Que tres adelantamientos De DRS Yo busco batallas No adelantamientos simplemente Pero Pero si que se toque este año Pues lo quieras que no Por ejemplo Cuando tuvo un problema Fue Verstappen Que no se le abría El puto DRS Y era más rápido Que yo Russell era Sí En España Tuvo En España Con Russell Le pasó Exactamente Eso fue la polla Tío Fue la polla Tío Fue cojonudo Entonces Mola Porque aunque sea En situaciones atípicas Da lugar a luchas Que joder Que yo me acuerdo Y que yo me acuerde De verdad que es síntoma De que están haciendo algo bien Sí Yo creo que para mí Para mí es un acierto El reglamento extraño De la Fórmula 1 Los cambios Sí, sí No, no, no A mí me han reenganchado A mí me han reenganchado Y aunque haya Lo que dices tú Menos adelantamientos Es que cada adelantamiento es mejor Y aunque no haya adelantamientos El ver coches pegarse en curvas O estar en paralelo O ver qué tal Sí, por lo menos Ok, gracias al DRS En la distancia que pierden En las curvas Que la puedan recuperar En la recta por lo menos Y tener ahí el engaño De que están persiguiendo Eternamente la zanahoria Por lo menos Que el año pasado Es que no colaba Tío, es que no colaba Era una locura Les veías entrar En las curvas estas de Silverstone Y veías como otro Otro tenía que hacerlo A 20 kilómetros por hora menos Porque es que si no Se le enroscaba Y pegaba una hostia Claro, claro Y era muy bonito Es verdad que antes Había más adelantamientos Porque al final el DRS Se lo abrías ¡Pum! Ganaba dos segundos Y ya está Pero a mí me gusta más Desde luego la formuladora Y entiendo que es otro concepto De carreras Al que la gente quizás Estaba acostumbrada Porque hay gente Que ha empezado hace poco Y cuál es tu piloto Y tu coche favorito Ah, pero el que hace La punta soy yo Bueno, no, venga, da igual No, vale Venga chicos Ha sido un placer Colgando por aquí y tal Le iba a dar a colgar A lo mejor Es cuadro todo lo que ese Así que voy a parar El piloto favorito Te puede sorprender bastante Fernando Alonso La verdad Sé que es una decisión polémica Y no es muy popular Pero la voy a decir Ese chico es bueno Algún día podría ser campeón Algún día podría ser campeón Y El Loraceplan Is functioning properly Y el coche Mi coche favorito Es que realmente Tengo que decir R26 Soy un poco nostálgico Del Brown GP Por el carisma Que desprendía ese coche Asturias Coño Me flipa la sidra Sí señor Ese puto Mazda Pero no me preguntes Por mi segundo piloto favorito Porque es Pedro Martínez De la Rosa No, pero en serio La verdad es que es Fernando Alonso Porque afiarse que me engancha Esta vaina Es una bestia Es una bestia Y es una bestia Es indiscutible Me sabe muy mal La situación actual que hay De que se le está desacreditando Un poco Porque De hecho Justo hoy mismo Ha salido una noticia En la que él ha hablado de esto Que los fans actuales De la Fórmula 1 Se basan en los resultados Entonces claro Tú lo pones sobre el papel Esto viene muy bien Que lo digas ahora O con destroza a Alonso Claro Esto viene muy bien Que lo digas ahora Porque estamos grabando esto Lo digo al día ¿Vale? 21 de julio Viene muy bien Porque en realidad Soy Fernando Alonso No, que igual lo publico El martes o el miércoles El martes o el miércoles Vale, no lo sé Después de ganar el premio en Francia Lo publicaré seguramente esto Se está grabando O con habrá ganado Claro, con habrá ganado No Pero es verdad Que las recreaciones son de hoy Y son interesantes Y me gusta Porque además tú has dicho antes Que te estás enganchando Este año un poco más A la Fórmula 1 Creo que la interpretación A las palabras de Fernando Alonso Ha sido las correctas No está diciendo Que no entren aficionados nuevos Tienen que entrar aficionados nuevos Y de hecho la Fórmula 1 Es la competición Que más está creciendo Entre los jóvenes del mundo En general Que esto es acojonante Hay estudios Pero es cierto que claro Cuando te viene alguien Que no ve las carreras Que como mucho se ve algún resumen O se ve la opinión De cuatro personas Que hacen memes en internet Y ve los resultados Lo que tú decías Ve los resultados Y piensas Coño Pues igual Alonso está viejo ¿No? Porque está perdiendo con o con Lo que pasa es que Alonso Alonso es una persona Que me gustaría conocer Porque Fuera coña Pero no solo por ser Fernando Alonso Sino porque tiene que ser Una persona muy muy interesante Porque soy incapaz de imaginar Cómo es fuera de las cámaras Y además La serie subida de Amazon No la he visto No le descubres cómo es Claro Es que no Claro Le ves ahora tal Haciendo esto De repente Hace tiempo Con MacGip Que me parecía Completamente fuera de lugar Ese comportamiento O sea El comportamiento Que tuvo ese señor De MacGip Yo entiendo que estés quemado Tío Estás cobrado 30 millones Yo de hecho En aquella época Hace un vídeo Que se interpretó mal Que dije Fernando vete ya Refiriéndome a Desintoxica De un par de años Me suena caro Porque te está pasando Factura Y está cambiando La perspectiva Que tiene la gente Sobre ti Aunque no lo parezca Exactamente Pero luego Sin embargo Le ves en la época Renault con los calamari Y dices Pues este tío es la polla Y no sabes ni Qué pensar Pero no hay que ser tan lejos El mismo Este año Para mí Y el año pasado Ya es otra actitud O sea Vuelve Y ya sabe Yo creo que este proyecto No le han engañado Porque también En McLaren Seamos sinceros Le engañaron Joder Le prometieron un proyecto Y lo que estaban haciendo Era de traca Vaya Entiendo que ahí te frustres Es que es normal Pero aquí en Alpine Yo creo que no le vendieron humo Yo creo que en Alpine Le dijeron Mira Igual cuela Igual suena la flauta No lo sabemos Aquí vas a tener Un equipo constructor El único Que tiene hueco la parrilla Bueno y que coño Que yo creo que Alonso En cierto modo También se está conformando Ya con disfrutar Sus últimos años En la Fórmula 1 Siendo el abuelete Que va pegando palos Absolutamente todo Dios Y si no puedo tener El récord de mundiales Voy a tener el récord de vueltas Que se lo va a quitar En Paul Ricard Por cierto Aquí me voy con él Con dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas Pero bueno Que lo que decía Que en 2018 Yo me agobié De ver a Fernando así Porque se notaba Que no estaba feliz Que no estaba disfrutando La Fórmula 1 Era desagradable Y era contagioso Claro Y al final El irse tío Y un par de años Seguir Yo creo que él Le subió la moral El irse a otras categorías Y ver que Podía ganar En cuanto tenía coche Y volver con esa otra actitud A mí me parece Que estaba moviendo el mejor Es que lo bueno Es que ves a Fernando Alonso ahora Y es que es igual de bueno Que cuando se fue O sea No ha perdido tío No tiene nada que ver Con lo de Sumaker en 2010 No tiene nada que ver con Nada Es que es acojonante Es la hostia Obviamente hay una Hay una leyenda Alrededor de Alonso y tal Pero joder Es que el cabrón Es muy bueno tío Es que sí Pero en las leyendas Hay muchas cosas tal O sea Te digo una cosa Y esto no conozco A ningún campeón Del mundo de Fórmula 1 En personal Para poder asegurarlo Pero lo voy a asegurar No hay nadie Que sea capaz De ganar un campeonato Del mundo de Fórmula 1 O tener muchísimo éxito En ninguna disciplina deportiva Que no sea seguramente Un poquito tonto O sea me refiero Que no 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 Que no sea un poquito Insoport O sea que no sea un tipo De persona que digas Hostia macho ¿Sabes? Pero quiero decir Pero es normal O sea cuando Cuando eres el mejor En algo tan difícil De ser el mejor Es que tienes que Ser un tío Tienes que creértelo Tienes que creértelo Porque si no Tienes que creértelo Y precisamente Yo solo viví muy de cerca Porque independiente De que fuesen videojuegos No olvides que estuve En un puto mundial De rally virtual Y sí Que no digo que lo hayas olvidado Sino que Hago referencia a ello Yo estuve en el mundial Y precisamente El dudar de ti mismo No creértelo Y no decir Ahí está Voy a ganar esa mierda Porque soy el mejor del mundo Y si no gano Será por culpa de otro Claro Y punto Claro Ese ego y tal Lo tienes que tener Tío Si no No lo entiendo Hay que tener una garra Es una pena Es una pena Porque yo no la tengo Para nada en la vida No no yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco tío Yo tampoco Siempre fui muy humilde Siempre fui muy desconfiado Conmigo mismo Y eso me ha pasado Mucha factura Hay que tener Mucha confianza En uno mismo Para desarrollar Esos niveles de rendimiento Supongo que luego Al final El equilibrio Entre la felicidad Y el tal Porque claro Igual te echas a tener éxito Pero Tengo por ahí El sombrero de pensar Del exatín Y esas cosas Sí, sí Pasa factura Pasa factura Es por eso que Yo creo que todos los pilotos Además al final Siempre vuelven Tío Porque yo me imagino Una vida de estar Dos décadas Pilotando en Fórmula 1 Y de repente Me voy de vacaciones ¿Qué hago ahora? Una suerte Pararás cuando tu cuerpo Te obligue Tío Esta es tu vida No te puedes ir Olvídate Yo creo que él Cuando vea Que a lo mejor un día En una sesión de carrera O en varias carreras seguidas Tal Pierde con Esteban Ocon No por factores externos Sino porque Hostia está siendo más rápido que yo A lo mejor es cuando se lo plantea Pero es que es cierto Que esto todavía no ha pasado Pero se lo empezará a plantear No es muy diferente Ah no, no, claro Se lo empezará a plantear Se lo empezará a plantear Y ahí ya le dirán Oye Y si te apetece Volver a Minardi ¿Sabes? Le dieron cosas Ya, claro Pero es como lo de Rossi Rossi estaba en Yamaha Rindiendo muy bien Pero Rossi Perdón porque yo no sigo la moto Voy a hacer un poquito La meta de la pata Pero Rossi en sus últimos años En su moto GP Si que ha dejado bastante Que desear, ¿no? A nivel Pero me da mucha pena Que la gente No, no lo sé No lo sé porque no veo carreras No quiero Hacer el fan Ha sido espantoso Ha sido espantoso Ha sido espantoso Pero Pero yo lo veo admirable Tío Lo veo admirable Porque Tío que el Mendo Estaba creo que con 42 años He subido una moto GP Tú sabes lo que es una moto GP Sí, pero ¿Tú crees que es admirable? O sea, tú Mira, este debate me interesa Porque yo alguna vez En directos y tal Y en vídeos Lo he hablado con Kimi Raikkonen Que sería un poco Un caso parecido Al de Rossi en Fórmula 1 Al final Los últimos años De Kimi Raikkonen En la categoría Creo que empañan un poquito La leyenda de Kimi Raikkonen Entonces Sí fue peor Lo de Rossi fue peor Sí, bueno A lo mejor lo de Rossi fue peor Pero bueno Hablo de lo que sé un poco Para mí Al final La carrera de Kimi Raikkonen No puedo quedarme solo Con sus años buenos Porque ha tenido Muchos años malos también Entonces Que Que el mejor Kimi Raikkonen Fue buenísimo Y de los mejores pilotos Del siglo XXI Indiscutible Que le coges toda la trayectoria Haces una media Y al final Te queda el campeón Del mundo más flojo del siglo También Ya, pero ¿sabes qué pasa? A ver Aquí ya voy a sacar un tema Y con Rossi Sin seguir las motos Esto es una movida No sé si tú aplicas Esto es una movida Dime, dime No quiero Porque además Es de muy mal gusto decirlo Y yo tengo un eterno respeto Hacia los pilotos de Fórmula 1 Y tal Pero sí te voy a decir una cosa Que la carrera de un piloto Acabe de manera prematura Eleva sus resultados Y le da estatus de leyenda ¿Vale? Vale Entonces Creo que si hay un piloto Que es bastante mayor Hay que compararlo Con los resultados De otro piloto Que fuese bastante mayor Entonces, claro Es algo bastante complicado Porque es muy difícil Que un piloto Llegue a mayor en la categoría Vale Es el privilegio de campeones Podemos comparar El Kimi Raikkonen De sus últimas años De San Romero Y sus últimos años Ferrari Con el Fernando Alonso actual Y joder, pierde O sea Ahí está Entonces quiero decir Pero por eso te digo No quiero enfocarlo simplemente A Joder, también eran coches distintos Hay varias categorías Hay que ver Pero sí me llama mucho la atención Ver ¿Cuál es la edad límite, tío? ¿Cuál es la edad límite? Porque siempre están sacando Claro, pero es un tema muy interesante O sea Siempre están sacando el tema de Ah, las mujeres en la Fórmula 1 Las mujeres pueden estar en la Fórmula 1 Pero el amor de Dios El tema es El tema es El tema es Mira, así te monetizan de vuelta El tema es ese ¿Dónde están las limitaciones físicas? Una de las variables De la limitación física Para pilotar un monoplaza Es la edad Incluso más que el sexo, tío Yo creo que La Fórmula 1 Y esto Tuve También creo que he hecho un vídeo Hablando de ello Cuando salió creo que Carmen Jordán En su momento diciendo Que tendría que hacer una Fórmula 1 Para mujeres y tal En fin Prefiero omitir el tema Yo creo que la Fórmula 1 No es una categoría Donde el físico Te haga destacar Y que con llegar a un mínimo Que es muy alto Pero con llegar a un mínimo De límite físico Ya está O sea, yo creo que La condición física de un piloto No marca la diferencia En más de un 5% O sea, si hay que elaborar O sea, en el fútbol La condición física Yo creo que La principal diferenciación Con respecto a los pilotos antiguos Que es lo que tú decías Eso es O sea, la condición física A día de hoy En Fórmula 1 Yo no creo que te varíe El que más se forma esté Del que menos Un 5-10% del rendimiento O sea, no No creo que sea importante Tienes que llegar a un mínimo De resistencia O un mínimo de musculatura De cuello O lo que sea tal Y para adelante Y yo creo que ese mínimo de musculatura Puede llegar a una mujer de sobra Vaya O sea Piensa que Piquet Si mal no lo puedo Piquet, mira que también Se ha hecho viral hace poquito Por cierto tema Joder, si mal no recuerdo Se desmayó en el podio De un gran premio Del calor que hacía De lo mal que evacuaba El calor el coche Y ahora se bajan Y dices Coño Pues si está para hacerse Otra carrera Sí A ver, es cierto Que probablemente A nivel de cantidad De vibración y tal A lo mejor son un poquito Más ligeros Porque también está Mucho más en forma El Poison tiene que haber Tocado los cojones Sí, sí, sí Pero también es que está Mucho más en forma Ahora que los años 80 Los pilotos Es que tampoco es O sea, yo no sé Y tú crees Así Hipótesis Si tú coges A toda la parrilla actual Y les metes A hacer una carrera Con monoplazas antiguos En Nürburgring Antiguo, tío Año 70 y poco Terminan reventados Pero por la falta de costumbre Sí, yo creo que aguantan De eso, me da coño O sea, quiero decir No quiero faltar Respecto a los pilotos De 70 y 80 Que nos ven muchos Pero Pero si tienes razón Al final es la condición física Claro, quiero decir Yo creo que al final La condición física De esa gente no era mejor Que ahora, ¿no? Claro Es que el otro día, tío Seguramente sí Carlitos Sainz Que tiene un canal de YouTube Hizo un Hizo un vídeo Sobre el karting Tiene un KZ Un KZ2 Que es una de las categorías Más extremas que hay de karting Tengo yo uno, precisamente Y yo se lo he probado Y eso es un espanto O sea, vengo del gimnasio, tío No O sea Esto no lo puedo entrenar En el gimnasio Lo hago simplemente Para tener cardio Y poder llevar el puto kart Porque soy incapaz De dar más de 7 vueltas seguidas En el kart Porque me ahogo Toso sangre, tío Subido a esa cosa Y Carlitos Sainz Dice Es que es Igual de extremo Que un Fórmula 1 Y yo creo que incluso Lo hice por no desprestigiar A la Fórmula 1 Yo Tú ves las carreras De KZ en karting y tal Y es que son todas De 12 vueltas, tío 12, 15 vueltas Dependiendo del circuito y tal Sería impensable Si los depósitos De un kart aguantasen Sería impensable Hacer una carrera De 60 vueltas Yo creo Es que sería Absolutamente impensable A ese nivel de competición Al que tú estás Porque yo he ido Cars de alquiler Todo ¿Alguna vez te he probado Uno de estos de... Sí, en el burgueño Probé los más tochos Que había Exactamente En un evento De los tiempos Eso y fue A cojo Hay flipas Pero aún así No creo que Eran automáticos Entonces tampoco Creo que tampoco Llega a vivir tal Imagino que tú dices Son de marchas No, pero es muy extremo Sí, no, no Era extremo Yo terminé bastante cansado Y además Lo que quería decir es Notas Lo importante que es Moverte dentro del kart Porque tú en Fórmula 1 Estás encajado Pero en el kart Yo evidentemente No iba pegando Sotos en el coche Porque no conozco la técnica Claro Yo no conozco la técnica Y al final Un poquito me ladeaba Y tal Pero ya está Pero la gente buena De kart de verdad Echa el culo Para un lado En una curva Para otra Tal Entra de lado O sea, claro Eso es Y eso es estar bailando En el coche Lo que tú dices 12 vueltas Sí También te digo Eso es más en kart de alquiler Pero en el KZ Por ejemplo Lo más destacable Yo estoy convencido De que en KZ Podría hacerme 20 vueltas seguidas De no ser porque El cambio es secuencial Es que es una tontería Pero cuando tú estás En el punto álgido de G En una curva Y vas a una mano así Bam 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 Sabes Reduciendo marchas Eso a ti Te mata Es que te mata Es que te destruye completamente Completamente No hay dirección asistida No hay suspensiones No hay absolutamente nada Entonces Lo pongo un poco como símil Con respecto a la fórmula O la antigua Porque eso tenía que ser Un puto canteo Estar en un coche Que además te redirigía El calor a los pies Y se te quemaba la bota Con unas suspensiones Que tenían que ser La puta mugre Que además eran suspensiones Porque creo que ahora Montan barra de torsión Puedo estar equivocándome O no O era O era Pero me puedo estar Conado perfectamente Así que eso Cogedlo con pinzas Completamente Pero creo que ha habido Algún experimento Con barras de torsión Y vamos Que son suspensiones Mucho más perfeccionadas Circuitos muchísimo Más planos Mucha menos vibración Lo dicho Con la dirección asistida Y con cambio Le vas Sí Claro Es que Joder Y encima ha encajado Lo que tú dices En el coche Completamente encajado Que ves que la cabeza Les hace así Un poco Sí, sí, sí Y giran así Ya no es como antes Que les ves entrando Que les vence Que les gana el volante Es una locura Estoy perdiendo un poco el norte Pero perdona Porque es que no No, no, no Yo te traigo para hablar De esto Es lo que quería hablar contigo Porque además Me gusta mucho Que estás sacando La parte técnica Porque es un tío Que sabe muchísimo De hecho tú No quiero tampoco leerla Pero tú has estudiado Movidas de estas ¿Tú has estudiado? Sí Pero no gran cosa No te voy a mentir Yo me hice una formación profesional Un grado superior De automoción Por el que pasé Sin pena ni gloria Te lo adelanto Y el trabajo de fin de grado Lo hice de aerodinámica Porque me gustaba mucho el rollo Sí que es cierto Que yo despuntaba bastante En la educación secundaria Y tal Luego ya se torcieron las cosas Pero yo quería estudiar En ingeniería y tal Y son conceptos que siempre Me han interesado La viscosidad Los fluidos Así dicho suena No me gusta como suena Dicho así Pero vamos Que es un tema Que siempre me ha interesado Entonces intento empaparme Por mi parte De hecho tendría que tener Por aquí ¿De cojones está? Ve hablando en un momento Ve hablando en un momento Sí yo te preocupo Como además estoy en un vídeo Fly Ahora estoy en gallumbos Como además estoy en un vídeo De verdad Menudo tío grande No voy ni a cortar esta parte O sea podría cortarlo Porque esto es un vídeo No es un directo Pero no voy ni a cortarlo Voy a aprovechar para el agua Aquí está Aquí viene Aquí está Mira si es que precisamente El otro día Precisamente El otro día Para un vídeo Lo estuve enseñando Precisamente tío Conceptos aerodinámicos De los coches y tal Y es que tengo aquí Para explicar Toda la aerodinámica De un Fórmula 1 Prácticamente con esto Es que te lo puedo De verdad que te lo puedo Intentar enseñar así Improvisado en el podcast Tenemos tiempo O sea básicamente Esto sería Esto sería básicamente El suelo ¿Vale? El fondo de un monoplaja Esta sería la zona del difusor Que se levanta por aquí atrás Esto además no se lo copié a Fábrega Fue a ¿Cómo se llama? A Tony Cucerella Pero creo que fue en 2012 De esa de aquella De la época de Fernando Alonso Y tal Y es muy simple tío Era una cosa que me molaba mazo El tema de la aerodinámica Porque se puede explicar Y entender todo de manera Muy fácil Y muy simple Está tirado Entonces la premisa Es muy fácil Este es el fondo Del monoplaza Entonces La idea es que esto Lógicamente es un coche Que está en movimiento Y al recorrer El circuito A una determinada velocidad El aire pasa por aquí debajo Porque si aunque el aire Estuviese quieto Pues pasaría por debajo Del monoplaza Obviamente Entonces el problema Es que aquí Tenemos Un sistema ¿Vale? Tenemos el mundo Lleno de aire A una presión atmosférica La que es la natural Y aquí lo obligamos A entrar a presión Porque vamos a una velocidad Entonces realmente Se enfrenta a un estrechamiento Es como un embudo Y aquí Se vuelve a expandir ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí Se acelera Por aquí debajo El aire Se acelera Al haber una menor presión Al haber una menor presión Se acelera Y succiona el coche Esto es muy fácil De visualizar Lo que pasa es que Será un poco complicado Así con la cámara Pero lo voy a intentar A ver Pivotemos así un poco A ver Aquí el máquina Las bililecciones Let's try A ver Yo lo voy a intentar Así improvisar A ver si se puede apreciar Sí, sí Mira Si ahora con esta pajita Intento forzar La entrada de aire Aquí en el difusor Lo suyo sería Que volase hacia afuera Que se fuese a tomar Por el culo Pero Si coges y haces esto Mira lo que ocurre Colapsa Se pega Ahí está Entonces Es un mundo Muy bonito Porque solo hay que concebir El aire Como si fuese puta agua No tiene más misterio Y todo es Extremadamente fácil De explicar Y es un mundo Muy interesante Y todo esto lo aprendí Para el Claro, ten en cuenta Que todo esto Tenía que saber explicarlo Para un trabajo de fin de grado Delante de unos mentas Que saben poner y quitar tornillos A ver, que esto no es verdad Porque a menudo los profesores Son ingenieros ¿Sabes? Realmente Entonces es súper fácil, tío Esto tres cuartos de lo mismo En plan Si soplo por abajo Se levanta Si soplo por arriba Debería bajar Fíjate que gilipollez No, joder Ahí delante Y ni nos lo planteamos, tío Hay muchas veces Yo me he explicado mil millones de veces En el canal Y la peña tiene que estar Hasta la polla Que lo explique Sí, yo me he hecho A ver explicaciones distintas Y al final Yo ya la comprendo evidentemente Pero siempre hay explicaciones buenas Y le puede traer a la gente bien De nuevo De hecho El porpoisin El porpoisin se explica Con lo que acabo de enseñar Ya habéis visto Que cuando el suelo Toca el suelo real ¿Vale? El suelo del coche El fondo del coche Toca el suelo Colapsa el sistema Y ya no entra aire Por aquí no puede entrar aire De tal manera Que deja de generar efecto suelo Y vuelve a subir Pero entonces al subir Deja de colapsarse Y vuelve a generar efecto Entonces Piqui, 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 piqui Es tan simple como eso Joder Pues sí Bueno Pero a los que sí Y que si quiere bolsa Que sí Que estudia automoción No Mira De hecho Antes te lo he comentado Y quería hablar un poquito De esto también De los dos perfiles Que somos de cada escoteo Porque alguien dirá Joder pero Billy Casi cuenta ¿No? Como creador de contenido De Formula 1 Para esta sección Del pase VIP Donde me gusta traer gente de fuera Para mí no Aparte de porque tú has dicho Tú juegas al Formula 1 De vez en cuando Aunque no mucho tampoco No, pero este año Le voy a dar caña Tengo mucha gracia O sea que es decir Aunque tú juegues al juego Creo que Somos diferentes perfiles De creador de contenido De Formula 1 Yo al final hablo de la categoría Pues de juego en internet Pero lo malo es que hable Y tú eres una persona Que le gustaba ser videojuego Y evidentemente Lo que son los coches de calle Entonces Yo te quiero preguntar un poco Dos cosas Primero ¿Cómo llevas tú Esa división De creación de contenido? ¿Cuánto porcentaje Que crees que tienes de gente Que le interesa solo la Formula 1 O gente que le interesa solo Más las carreras El simracing El videojuego El coche real Y tal Y dos En general ¿Cambiarías algo? O sea me refiero Asumir que puedo recordar Dos preguntas Es mucho asumir Venga pues vamos Te he dicho que me perdí en la ESO Vamos con esa primera Vamos con esa primera Que vaquero Relaja Más despacito Cerebrito O sea quiero decir Esa la primera Sería ¿Cómo ves O sea ¿Cómo ves los dos mundos? Digamos ¿Y qué porcentaje ves tú De interés En Formula 1 En carrera O sea ¿Cómo lo ves? Es total En mi canal A prácticamente todo el mundo Le gusta la Formula 1 Lo cual me sorprende Porque yo he intentado Postularme un poco Como el desertor de la Formula 1 Y tal Y los chavales le han encontrado El punto Porque les mola ver A los chavales les gusta la guerra Les gusta el salseo Y les gusta ver sangre Y les mola ¿Quieren que tú les digas Que Verstappen Lo ha hecho mejor que no sé quién O qué tal Y a ti te lo ha hecho Exacto Claro Y a ver No es que me la peleen Pero a lo que me refiero Es a que los chavales Les gusta muchísimo la Formula 1 Les interesa mucho Siempre me están pidiendo Que haga vídeos de Formula 1 Siempre Entonces la verdad que La verdad que estoy bastante solo En ese sentido Y de hecho También estoy pensando En darle más caña a la Formula 1 Porque al final Mi público me lo pide Y si mi público me lo pide Eso va a puta misa Y punto Y punto Tampoco te disgusta O sea evidentemente Tampoco te vas a poner a jugar No, no, no Pero es que este año Claro No, pero es que este año En concreto Está empezando a molar ¿Me entiendes? Porque ahora ya Estoy reenganchándome Con la nueva Formula 1 La nueva era Que está mucho más interesante A ver Paul Ricard Carrera en parking A ver ¿Cuántas combinaciones tenía? 130 combinaciones tenía Es un poquito de pruebas Era una locura Tiene muchísimo Era una locura Parece una ilusión óptica Sí Y de hecho O sea lo ves de lejos de arriba Y te marea Lo ves desde Google Maps Y parece que se mueve A mí me parece O sea de verdad Creo que es La imagen que más odio De la Formula 1 O sea Diría que la imagen Que más odio Es el plano aéreo De una carrera ahí Nunca he visto una carrera ahí En los planos aéreos Son arriba Tú sabes que normalmente El plano aéreo De una carrera de Formula 1 Suele ser bonito ¿No? Porque te estufan un poquito El escenario Y ves un póster ahí A tope Claro El de Paul Ricard Me dan ganas De aficionar más a MotoGP Es acojonante O sea Cada vez que veo uno Digo ¿Pero qué es esto? ¿Qué vaina es esto? Te vas a desaficionarte Al canal de Billy Cherokee Que por cierto Mira Vamos a dejar estas dos preguntas Porque al final Esto se nos va a ir A más de una hora Que no pasa nada Pero bueno Luego lo que Lo vas a hacer de todas formas Tío Es hacer fuera coña Como el Jordi Guay Recorta los mejores momentos Y subirlos Y a chupalda Bueno ¿no? Esto está poco Mira ahí lo tienes Mira Pero Mira Antes de ir a la última pregunta Que se me ha ocurrido Y me gusta bastante MotoGP y Fórmula 1 ¿Te gusta más MotoGP que Fórmula 1? Eres un tío que le gustan más Las carreras de motos Que la Fórmula 1 Pero ¿Por qué crees? ¿Y qué crees que puede hacer MotoGP? Para recuperar el terreno perdido Porque España Ha sido un país tradicionalmente Más de motos Que de Fórmula 1 Históricamente En este momento O hasta hace unos años recientes Hemos tenido españoles Ganando en casi todas las categorías de motos Moto3, Moto2 y MotoGP Y aún así El interés está perdiendo Yo Personalmente Y no quiero faltar el respeto Si hay algún creador de contenido De motos que nos está viendo No conozco ningún creador De contenido de MotoGP No te digo que haya Un Víctor Abad De MotoGP Te digo que no hay un Fóns De Fórmula Fóns de MotoGP Que yo sepa O sea, ni siquiera Me encantaría Sí que hay creadores de contenido O no los conozco mucho Jorge Sprinter Que si le conozco un pelín Es más del videojuego ¿No? Sí Sí, tiene razón Sí que hay gente Sí que hay gente como Yo que sé A ver, más que es en moto Que poco tiene que ver con MotoGP Está Iron Frank Que sí que es algo así como Periodista Por así decirle Del mundillo de MotoGP Pero es que no es como Al nivel de Fórmula 1 Que cogen a Víctor Abad Y lo meten en Dazón ¿Sabes? Es que es impensable Eso es una puta locura ¿Sabes? Y no es Es impensable Y lo que dices Lo llevo pensando Muchísimo tiempo Porque me está jodiendo Porque me está pasando Como a Spiderman Tío Cuando le inyectan ahí Todo el Venom Todo el Poison Y se empieza Me está empezando a gustar La Fórmula 1 Más que las motos Otra vez de vuelta Y me siento sucio Sí, pero ¿Por qué puede ser esto? O sea ¿Qué está haciendo mal? Es que yo Lo digo en serio A mí A veces me hace la típica pregunta ¿No? Gente que no le interesan Mucho las carreras Y me dicen Yo es que si me tengo Que ver una carrera de algo A lo mejor me veo Antes una de motos Y yo es que muchas veces digo Joder Es que yo hasta Si no te interesan mucho Las carreras Y tienes que ir a una carrera una vez Una de motos La entiendes fácil Quiero decir No hay paradas en boxes No hay estrategias Se adelantan fácil El que llega O sea El que va primero Va primero todo el rato No es que esté yendo primero virtual Hasta te la recomiendo antes Pero A ver Ni aún así Vale Depende de Depende de muchos factores Es que este tema Tiene muchísima chicha Yo siempre que le voy a recomendar Una carrera a alguien De motos Le recomiendo moto 3 Eso es lo primero Porque las primeras veces Que ves una carrera digna De moto 3 No te crees lo que estás viendo Unos chavales Que no son mayores de edad Tío Adelantándose Y jugándose La vida Tío Que mueren Claro que mueren Que la palman Que en la Fórmula 1 Nos quedan más lejos De lo que nos gustaría admitir De verdad Pero en motos De verdad Que yo hay veces Que cuando van a La última curva Del circuito de Jerez Por ejemplo En la última vuelta Siempre que entran todos A cuchillo Tumbando Que digo Como bloquee freno Del de adelante Tira varios Y eso es una consecución De atropellos De verdad Creo que El crecimiento más reciente Del mundillo De MotoGP Creo que fue Jason Dupasquier Si mal no recuerdo Que era un chavalín Creo que fue el año pasado En Muy Hielo I think No creo que era moto 3 Puedo estar confundiéndome Puedo estar confundiéndome Porque no Pero Es algo que está muy presente Y eso Al final es De verdad Es el coliseo romano Es una locura Entonces Cada vez que les voy a hacer Un adelantamiento Hago Me veo así Apretando los dientes Diciendo mierda 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 Que a veces Que no puedo ni mirar Que me levanto del sillón Y digo Joder Pero macho Eso en cuanto a moto 3 Por eso le recomiendo A la peña que lo vea Y que sea consciente De lo que está viendo De lo que está visionando Que son familias Porque además Aquí sí que existe La meritocracia Porque económicamente Es bastante más viable Claro Entonces moto 3 Es una puta ruina Vale No sé si en una temporada Te puedes salir por 100.000 paus La cosa que es caro Pero que dentro del mundo del motor Es hasta barato Comparar con la Formula 1 Es un regalo De hecho me he quedado muy corto De presupuesto Pero claro Es un regalo en comparación Entonces hay muchas familias Que joder Hipotecan la casa Cosas de esas Y van a ir a jugarse los ahorros Para darle la oportunidad De su vida a su hijo Entonces detrás de todo Hay un trasfondo tan negro Y tan oscuro Tan crudo Que a mí me mola mucho Y me llama mucho la atención De hecho hay muchos pilotos Tío Que me hablan El otro día Joder Es que de verdad Con Pedro Acosta Me acuerdo Cuando hizo la gran remontada Claro Pedro Acosta Que me habló Joder Que se ven mis vídeos cagando Y digo Pero que hiciste Es que puta locura O sea son muy Down to earth Pedro Si estás viendo esto Pedro Un saludo Vente aquí a hablar de Formula 1 Pero también un día Tú no me ibas a enseñar A montar en moto Que ya me he caído una vez Coño Espabila Pero Consígueme una KTM O que tamina Me da igual Lo que sea Lo que tú quieras Pero Pero sí tío Y el tema Es que esas categorías Son muy interesantes Pero MotoGP Le está pasando algo Y yo creo que es un Un cúmulo de De sucesos Tiene muchísima chicha Por ejemplo Si tú cogeses la Fórmula 1 Actual Y quitas a Verstappen A Leclerc A Alonso Y a otro cabeza de cartel ¿Vale? Hamilton Venga Quitamos a Hamilton Los quitas Y qué coño te queda Te queda un espectáculo De puta madre Y me explico por qué O sea me refiero Este año en concreto Este año en concreto Te queda un espectáculo curioso Porque a mitad de parrilla Se están peleando El año que viene también Y te explico por qué Porque creo que aquí está Para mí la clave O sea evidentemente No lo debatimos Pero Creo que la Fórmula 1 No es tanto Evidentemente El nivel de la parrilla Es altísimo Los que tú has dicho Son cuatro o cinco mejores pilotos ¿No? De la parrilla Pero La movida es Creo que el trabajo De la Fórmula 1 Y de Liberty Media Es tan bueno A nivel de promocionar el producto En redes sociales Y en un millón de sitios distintos Y de crear cultura alrededor Que casi Casi estando cualquiera Al final Eh Triunfa Porque Tú comparas Yo al final llevo siguiendo Fórmula 1 toda mi vida ¿No? Y yo me acuerdo De la Fórmula 1 Y los tuits que ponía La Fórmula 1 En la época Bernie Eccleston Era literalmente Un blog de Wordpress Un blog de Wordpress random Que te ponía de vez en cuando Results of today Y no poder compartir Absolutamente nada De Fórmula 1 En redes sociales Porque ibas al hoyo Sí, sí, sí O sea, quiero decir Como motocamp Claro Es que la cosa es Yo creo que O sea, aquí Liberty Media Llegó norteamericanos Promotores de conciertos Han aprendido la técnica De puta madre Lo han explotado muchísimo Lo han hecho muy bien Aunque tengan pequeñas cagadas Como Traitor Survive Que incluso sin gustarme Al final funcionan Es un exitazo Claro, ya hay peña que entra Traitor Survive La inmensa mayoría He visto un youtuber Que se llama Roycevic Sí Que poco tiene que ver Con el mundillo De los simuladores Y demás Me absorbe el alma Y ya voy, ya voy No, 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 coño Me he blureado He visto un youtuber, tío Que poco tiene que ver Con el mundillo De la simulación Y se ha hecho un vídeo De la evolución De todos los videojuegos De Fórmula 1 De Codemasters A raíz de Drive to Survive Que se vio la serie Y se enganchó A la Fórmula 1, tío Y así Muchísima peña Eso sin embargo No funciona en motos Pero yo creo que MotoGP No ha hecho esto Es que yo creo que Liberty Media llegó Cambió todo esto radicalmente Pues no le está saliendo bien No No, no, no Fatal La cifra de audiencia Por lo que me ha dicho Gente interna Trabajando Son muy jodidas Son muy jodidas Y mira que me duelen Que en España Siempre ha sido Mar de motos Y hay mucha menos gente Viendo motos, tío Que yo no veo Un trending top Y pilotos de motos Nunca, tío Y al final A mí nos interesa Porque estamos hablando Yo ya no sé Si es que MotoGP Está muriendo O que Fórmula 1 Está triunfando De manera brutal Porque es que yo Cuando veo De verdad Que se está comiendo Al fútbol En muchos aspectos Que está muy lejos De superar el fútbol Pero damos de Dios Y eso no creo que ocurra nunca O sea, no Eso no tengo ni que decirlo Ya, pero sabes Sabes cómo funciona YouTube Que ahora va a poner a alguien El timestamp Exacto Diciendo Este ha dicho Esta gilipollez En este podcast De tres horas En este segundo en concreto Se ha confundido Ha dicho esto Se ha confundido Entonces hay que ir Con tres condones puestos Aquí cuando hablas en YouTube Entonces Para Pues eso Para protegerme Con antivirus Lo está haciendo muy bien Y fíjate que Se está creando Red social Se está creando Gremio Twitter F1 Y es algo muy moderno Muy actual A través de redes sociales Yo las motos Todo lo que quieras Pensar Del mundillo de las motos Todo Sea en las carreras Sea la tecnología de las motos Sea cuánto contaminan De verdad Está una década atrasado 100% Funcionan con otra normativa Euro A nivel de aerodinámica Están empezando a explotarla Ahora un montón Llevan varios años teniendo alas Y lógicamente la aerodinámica Siempre se había tenido en cuenta Pero el tema De que importe tanto 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 Para que el rendimiento mejore mucho Ha sido Vamos Desde 2017 O por ahí también Que también coincidió Con el cambio de la Fórmula 1 Es como que Están atrasados En absolutamente todo Y una cosa que noto Es que la afición También lo está También lo está La afición de las motos El mundo motero Es muy bonito Pero la afición de las motos Es muy Muy jodida Es muy jodida No saben O sea Reniegan completamente De lo tecnológico Al 100% Pero al 100% Claro Arcaico Y mira que Joder Que es lo que te digo A mi me molara indicar Por eso Por el concepto De poder ir ahí Para tocar el coche Pero no quiero llegar Hasta este punto De verdad Con la motos Y en Fórmula 1 También Hay gente arcaica Pero claro Al final yo creo que No son los que No son la moda No son la mayoría Son desestimables Están los típicos El típico biografía de Twitter Como yo lo llamo Con todo el cariño Que no todo el mundo Que tiene esa biografía Y cosas así Es mala gente Pero la típica de Llevo gasolina en las venas No respiro Este perfil de gente Un poco La primera para abajo Las demás para arriba Esta gente es Super purista Que no le puedes cambiar Nada tal Y en MotoGP Insisto Entiendo menos Imagínate Hibridar eso O electrificar No me quiero imaginar Las cifras de audiencia De MotoE Claro La cosa es En la Fórmula 1 Que yo siempre lo digo Es que ahora no se parece En la Fórmula 1 La de 2005 Coño Ni de 2005 Ni de 1985 La única característica Común de la Fórmula 1 A lo largo de su historia Es la evolución constante Es que nunca es igual Es que siempre va evolucionando Y va siendo algo diferente Y de aquí a 10 años Veremos algo diferente Y de 3 a 20 algo diferente No sé si mejor o peor Lo veremos ahí Pero algo diferente Y aunque hay peña Que es arcaica aquí también Yo creo que al final En ganan terreno La gente decir Mira yo creo que quiero divertirme Con las carreras Y con el espectáculo Claro Yo te voy a decir una cosa El Por ejemplo Yo he visto cosas Que me han sorprendido mucho En el mundillo de Twitter F1 De verdad He visto por ejemplo De verdad He visto fotos de chicas Que se han comprado No sé si eran George Russell O Leclerc O cosas de esas De plástico Para tenerlos en el cuarto Tienen posters Luego hay peña Que se pone La foto de su piloto Mira lo que tengo Entiendes Claro Tengo aquí El poster Este cuadro me lo dibujó mi madre Es cracks de Pokémon Tengo aquí El cuadro de Latifi Decidiendo el mundial de 2021 Hostia Latifi en un tanque Latifi en el Battlefield Sí Tengo hecho El cuadro Decidiendo el mundial de 2021 O sea con el sexto Hice el meme Mándaselo a Hamilton Le va a gustar Sí, sí Este le va a gustar muchísimo Y luego tengo esas cartas Que hice rollo Están muy guapas Cartas de Fórmula 1 De Alonso y de Baton ¿Y eso en Baton? Sí De Alonso y de Baton Mis dos pilotos Pero solo te mola Baton Porque habla bien de Alonso No, Baton Baton ha sido siempre Mi segundo piloto favorito Me ha gustado muchísimo Mi segundo piloto Dios, como tiene que joder Que te digan eso Es como cuando me dicen a mí Tío, lo hiciste muy bien El mundial de ver Quedaste tercero y hago Rabiando Eso me pasó Ya que estamos hablando de todo Me pasó una vez, tío Fui a la presentación De Movistar Fórmula 1 Hace muchos años Y le dije O sea Estaba por allí también Alex Cribillé Hablando de motos Tal, no sé qué Hice Luego me di cuenta Y me sentí fatal Pero yo creo que le dije Lo peor que se le puede decir a alguien Claro A mi padre le gusta mucho Alex Cribillé Entonces Yo me acercé a él Le pedí una foto y dije Alex, una foto Que a mi padre le gusta mucho Alex, una foto Te acercas, tal Le das el móvil Y con tu padre ahí Que era como Yo obviamente estaba sin mi padre allí Para enseñar algo en casa y tal Pero que la sensación De que le acabe a este hombre Que a mi me la suda a él Pero que como a mi padre O sea Me sentí súper mal, tío Y a mí que Oye que Ah, y el tío El tío súper bien, es súper educado Al escribir y tal Y tal Pero que yo creo que en el fondo Pensé, digo Yo creo que no lo he tenido que sentar bien Porque a mi no me hubiera sentado bien Un poco Ha sido como un poco Joder, que a mi me la suda A mí Fíjate Me pasó algo parecido Cuando fui a la Gamer Ya hace poco Que es que claro Yo fui ahí Clipé en colores Porque de verdad No te puedes hacer la idea De lo Yo no sabía que era tan estresante En plan Yo pensaba que iría a una feria de videojuegos Y que me pedirían una foto Yo no era consciente De que tanta gente me veía Y cuando yo ya llevaba como 40 fotos Yo me iba a desmayar Te lo juro Y Quedé con otro quedador de contenido Que se llama Silithur Que me pega mil millones de patadas Y que es la mejor persona Que he conocido dentro del mundo Y de la creación de contenido Cosa que no puedo decir de mucho A otra gente Por ejemplo de ti Por ejemplo Y Por ejemplo En nuestra primera y última conversación Pero Pero claro Era una locura Me sentó súper mal Porque cuando empecé a estar con él Claro A mí me pedían 40 fotos Pero es que a él le pedían 2000 Y la peña venía y me decía Perdona, perdona Y yo Le haces una foto Y le decía Me haces una foto con Silithur Y yo Sí Y yo había tirado De 1000 y cherequi Fotógrafo oficial de Silithur Que nos estábamos partiendo La polla de Silithur y yo Yo un poco como el meme de la careta ¿No? De sonriendo y de todas llorando Pero Recuérdame que no vaya Que no vaya contigo a Gamergy ¿Vale? Porque entonces vamos así Bajando el escalón Voy a hacer yo fotos a los dos Entonces no quiero ¿Vale? No No sé De si el pisto No, pero no Pero sí He perdido un poco el norte No, no, no Estamos hablando de Pero claro Del tema de las motos Que por qué no funcionan Llevo mucho tiempo pensándolo Y de verdad que Yo a veces pienso que No hay nada que puedan hacer Porque están muy, muy anticuadas Sobre todo a nivel de afición Porque esto sin la afición No existe No Tienes que pillar a gente joven Porque a finales a gente joven Tienes que cazar a gente joven Y para cazar gente joven Yo no sé qué cojones pueden hacer Porque la serie ya Yo me imagino que ha fracasado Estervitosamente Porque yo me la he visto religiosamente Y no podía más Te lo juro Y estaba diciendo Que pedazo de chusta Se han ido absolutamente Todos los ídolos que había Nuestro querido Valentino Bueno, nuestro querido En España no tanto Porque en España Es más bien jugador Yo era más de Sete Givernau O sea, yo lo digo Yo era mucho más de Sete Givernau Bueno, pues ya te has ido Al Pleistoceno Bueno, pues es mi época Es mi época Sete Givernau Más vi allí Usualmente me identifico Con alguien de 80 años Y me gusta Givernau Vale, perfecto Sete Givernau Más vi allí La MotoGP murió Cuando Más vi allí Se retiró Ya está, ¿sabes? Por ejemplo La música murió Con hace de fe Pero el tema es que Se ha ido Rosy Se ha ido Lorenzo Se ha ido Pedrosa Márquez está jodido Sí Y de repente Nos hemos quedado Con una parrilla de gente Que no Esto lo leía además En un comentario En el Marca Porque sí, gente Leo el Marca Es lo que tiene Cuando no tienes el bachiller Y... Un saludo a la gente de Marca Los amigos que tenemos ahí dentro Es un joke, joder Leo el Marca O sea, que es prensa deportiva Y tal Pero está interesante Y sobre todo Por los comentarios En realidad Porque me meto ahí Y al final La prensa está más en los comentarios Que en el artículo Los comentarios Más de Dios Las que se juntan Mi cosa favorita De los comentarios De... O sea, una cosa que me gusta hacer mucho Perdón que te interrumpa Es en los... Noticias de Fórmula 1 Aston Martin estrena nuevos pontones ¿Vale? Y te pone Ah, va a estrenar nuevos pontones Y dice Mike Crack Que van a estar muy bien Mínimo Ver cuántos comentarios Tarda alguien En sacar el temita Pues Hamilton empató No son 2007 O sea O sea Mi cosa favorita es Pues vete el gano Solo por coche A ver Digo, cuántos comentarios Van a tardar En sacar esto Creo que fue en el marca No viste la última Que pusieron Hubo alguien que escribió Por cierto No sé por qué se dice escribió Y no escrito Supongo que parece Porque suena escroto Pero bueno Es posible Escribieron Que Carlitos Le había ganado Leclerc En la cual Y creo Porque era un buen compañero Y se había dejado a ganar O algo así ¿Eh? O sea Y eso pusieron Sí, te lo juro Luego te gusta Pero Leclerc ¿Se dejó por Sainz O Sainz se dejó por Leclerc? No, no Que decían que Sainz Se había dejado Creo que ya sé De qué estás hablando No, pero Pero no, no, no Lo que creo que Algo del rey Es una fumada de porros A lo mejor no era ni el marca Pero No, ya, ya, ya ¿Qué? Dije, pero ¿Qué está pasando? Ese tema El tema Sainz También se puede sacar después Cuando terminemos con Con el tema motos Se puede Creo que es aquella carrera No me acuerdo qué carrera es, tío Pero es verdad Que una clasificación En la que Si él hubiera provocado Una bandera amarilla Se hubiera quedado una pole Pero Pero quiero decir De no provocar Intencionalmente una bandera amarilla Una bandera roja Ah, se ha dejado O sea, quiero decir Hay como bastantes campos ¿Sabes? Pero Supongo que iba por ahí O sea, que sea acojonante Es que no me acuerdo De mi qué carrera fue esto ¿Mónaco? No, no, Monaco no No sé No sé dónde fue Pero vamos No me acuerdo Pero pasó esto De hecho Lo de intentar quemarse A lo bonzo En el Ferrari En el Red Bull Ring También ha ido mucho a Ale Es que es muy solidario Carlitos Sainz Claro, dijo Tiene superpoderes Este es un 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 Sí, sí Nada, se acojonante De verdad, una locura Una locura Pero vamos Es que las motos Son como muy arcaicas En ese sentido Y de verdad Que me encantaría Te puedo contestar A todas las preguntas del mundo Pero eso no sé Ni qué hacer El otro día estuve viendo A un youtuber y a Chicho Lorenzo El padre De Jorge Lorenzo Correcto Hablar sobre si la aerodinámica Era un factor determinante Y a mí no me lo parece Porque a mí la aerodinámica En las motos Me está haciendo Vincularme aún más A las motos Es la hostia, tío La hostia Porque es mucho más compleja Que en Fórmula 1 Las pasas putas Porque el tema Es que los alerones Pivotan ¿Entiendes? O sea, no es que pivoten Es que la moto inclina Entonces tienes que estudiar El flujo aerodinámico Con la moto inclinando Y cuánto se inclina Cada piloto Y claro Es que al final Es una locura Claro, claro Y la posición que tienen que tomar Porque el piloto Forma parte del carenado Entonces son alerones Los pilotos, coño Y si no meten la cabeza Lo suficiente El flujo no llega bien al colín Entonces es una locura Hace poco Aprilia Por ejemplo Ha estado probando En unos test Una nueva moto, tío En el que ves que Lo que es el lateral de la moto ¿Vale? La parte baja Es súper gordo Está súper Está mazo de obesa la Aprilia, tío Y es la hostia Claro, digo ¿Para qué cojones es? Tío, es un difusor Y claro, dices Pero ¿Cómo va a ser un difusor? ¿Pero qué estás diciendo? Pero si es una cosa así gigante Dice, claro Pero cuando está inclinando La moto se pega al suelo Que le da efecto al suelo Y digo ¿Pero y cómo cojones funciona eso? ¿Por qué no se cae la moto Hacia adentro? ¿Por qué no? Digo, mira Es una locura Es un mundillo espectacular Están empezando a coquetear También con alerones en el colín Están haciendo unos experimentos, tío Que son la auténtica hostia Y eso me gusta un montón Me gusta un montón Pero los fans Reniegan mucho de ello Claro Yo creo que ahí está A MotoGP le falta Tener gente joven Quizá más deje de marketing De redes sociales ¿Sabes? Mira Perdona que te corte Porque creo que es muy importante Es al igual que yo llegué Por el mundillo de los coches Por el mundillo de los videojuegos ¿Vale? Joder ¿Cómo rentaría Tener simuladores de motos a la altura? Hace poco hice un vídeo, tío Probando un simulador de motos Y es la mejor puta experiencia Que he tenido en mi vida Simulador de motito Tío Un chasis de moto 2 Un chasis, tío La moto entera Con acelerador Con puño Con todo Tenía aquí un Un bad kicker Eso no existe Eso no está a la venta No existe Pero ni aunque valga 15.000 pavos Es que son como 20.000 Claro, claro Es que no tiene mercado Claro Pero es que el simulador que tengo yo ahí O lo que hay ahora No existía hace años Pero cumplía la misma funcionalidad Era un volante Giraba Podía tener mejor feedback Podía transmitir más o menos fuerza Tendría que ser igual Tendría que ser igual Tendrás un chasis que podría inclinar más o menos Puede ser un chasis de moto Pueden ser 4 vigas de mierda Pero coño Hay que hacer algo Para que la gente quiera jugar a los videojuegos Porque nadie juega a juegos de motos, tío A mí me sabe muy mal Porque los juegos de motos Me molan bastante Me molan bastante, tío Pero no es algo que pueda meter en el canal Porque a los chavales no les interesa No, es que el último juego de motos Yo como jugador ultra casual ¿Vale? Es complejísimo Tengo un vídeo que se llama Dark Souls de motos O que demonios está pasando Pero ¿por qué no haces ese juego arcade? Quiero decir Evidentemente que lleva una moto Es jodidísimo, ¿vale? Y que entiendo que el picado de la moto Lo que tú dices Es que era simulador Pero es que No puedes simular una moto real Tan complejamente Con un mando de Playstation Es que, o sea Quieren conseguir Que te cueste mucho llevar la moto Con un hardware Que no es para llevar una moto Entonces Al final Claro, yo digo Tío, métele Lo más arcade de la historia O sea Que la moto frega Claro, que se mete a los chavales Que conozcan a Paul Espargaron Que conozcan a toda esta gente Y que se puede enganchar por ahí, tío Porque A mí me parece acojonante Siguiendo con este debate Que en España tenemos a Mar Marquez Que si no me equivoco Tiene 5 o 6 mundiales de MotoGP Y a la peña se la suda Mar Marquez Se la pela Ahora mismo te juro Sales a la calle Con un micrófono Que es una locura Es una locura Sales a la calle con un micrófono Y preguntas a la gente ¿A quién conoce más? A Mar Marquez O a Pedrosa Que no ganó nada en MotoGP Y la peña se acuerda más de Pedrosa Porque le suena de antes Le suena de antes De la época en la que brillaba más MotoGP Sí, muy agudo Y de hecho te voy a poner un ejemplo peor Que tiene un poco de trampa Porque es una disciplina Que ve mucha menos gente Pero Tony Bow El de las piruletas, ¿no? Las piruletas, exacto El de las piruletas El de las piruletas Es un poco faltón Eran... No, a ver Pero, joder Estamos aquí, ¿eh? Tony Bow Perdona que te etiqueté hace poco ¿Eh? Tony Bow ¿Eran 14 mundiales? Un disparate, sí O sea, ¿podemos estar hablando de 14 mundiales? Sí, igual es el mejor deportista de la historia De una disciplina De la disciplina y nadie caro Sí, sí Y no... Ah, también entiendo que eso es súper nicho, claro Pero qué coño MotoGP Es que en España sí Por eso me sorprende lo de Mar Marquez especialmente No, es como, tío ¿Cómo puedes...? ¿Cómo puedes...? Es decir, le conocen Le conocen Pero no veo a mucha gente con fotos de Mar Marquez puesta en Twitter No ¿Sabes? No, no No veo idolatría No veo... Fernando Alonso es top 5 deportistas españoles A nivel de repercusión Sin duda Y Mar Marquez es que no sé si le meto en un top 10, ¿eh? Coño, Mar Marquez además creo que fue campeón en su primer año en MotoGP Creo que fue 2013 que llegó y dijo Ah, voy a ganar Y ganó Y ha ido retirando sucesivamente a todos sus compañeros Hasta el punto en el que Honda está en la peor crisis de su historia Porque no le tiene Es una marca Pero me cago en la hostia puta ¿Tú crees Que Bottas no habría sido campeón de no ser Paul Hamilton? El puto coche es lo que partía la pana ¿Sabes? O sea, tal vez contra Verstappen no Pero algún mundial se habría llevado Bottas En MotoGP El piloto Tiene un porcentaje de importancia dentro del binomio Es absurdo Es absurdísimo Absurdísimo, tío Y no es... No sé Está por ahí Fabio Cuartaro Que está empezando a convertirse poco a poco en una leyenda Es un tío que es buenísimo Pero... Joder, claro Tenemos por ahí a Espargaró Que funciona ahí a ratos en la onda Que creo que ya se va de onda oficialmente No sé si volverá a KTM o qué Suzuki se ha pirado Del mundial Así que a ver qué pasa con Con Alex Rins Que creo que ha ido al ECR Honda Y qué pasa con Joan Mir Que es campeón del mundo Y nadie lo sabe No quería ser yo quien lo dijera Cuando Joan Mir Cuando Joan Mir fue campeón del mundo Yo estoy emocionado Diciendo Dios, a este chaval Le veía yo en el Leopard En Moto3 En Red Bull Ring Y la peña Y la peña Que sí, Billy Pero que subas el F1-22, ¿no? Que sí, Billy Pero que subas el F1-1 Que hagas directo ¿Sabes? De verdad Yo... Era desesperado Digo Yo no sé si es porque es Joan Mir Porque MotoGP está muriendo lentamente Yo no lo sé No lo sé No lo sé Hace falta Yo creo que De verdad Si hubiese alguna manera De hacer simuladores Para que más gente pudiese jugar A simuladores de moto Disfrutar Más mundillo online Más... Hay que captar a través de algo Que no sea el producto directamente Ya ¿Entiendes? Es como me recuerdo un poco A la gente que quiere hacerse famosa Hacerse creadora de contenido Haciendo solo Twitch Es como Twitch es una de las peores plataformas Que hay para crecer Y tú lo tienes que saber Es imposible Es imposible Si no vienes un poco de YouTube Antes o de otra red social Está muerto, ¿vale? Ni de coña Ni de puta coña Pues esto es parecido Es como No, es que quiero que la gente vea MotoGP Por MotoGP No, porque además yo creo que Insisto, no veo MotoGP, ¿vale? Ni tengo tiempo Ni seguramente lo voy a hacer Pero yo creo que Este año es malo Pero las pocas veces que he visto Yo una carrera de MotoGP Digo, yo qué sé Es que al final Es más simplón O sea, más simplón Entendedme, ¿no? Al final es adelantamiento Está de usar el coche O sea, quiero decir A casi cualquier persona Que no le interesan mucho las carreras Yo creo que preferiría Una carrera de motos Que de Fórmula 1 Y si le vamos a la Fórmula 1 Que es lo más complejo Que existe en el mundo Porque no hay competición Más compleja que la Fórmula 1 A nivel de todo De, hostia Que este va primero Pero realmente Como lleva neumáticos Más viejos Espérate que el K para el otro Ahora va a séptimo Porque ese tiene mejores neumáticos Y como les va a consisticar Entonces al primero Le va a favorecer Porque va a reducir tiempo de parada Pero ojito O sea, quiero decir Es súper complejo Oler una carrera de Fórmula 1 Yo porque estoy acostumbrado Y los que más o menos Lo seguimos esto tal Estamos acostumbrados Pero es una locura Triunfa más, tío Triunfa más De alguna manera, tío La Fórmula 1 ha conseguido Hacer porno para ingenieros Y para lo que dice Alonso Para futboleros Han conseguido los dos mundos Que es como imposible Yo creo que hay mucha gente Que ve Fórmula 1 Esos dos mundos chocan, joder Hay mucha gente que ve Fórmula 1 Pensando que esto lo ha hecho un mago Rollo No estoy entendiendo nada A ver que me grita Lobato La posición de tal Y ya está Y luego estamos los que Los que nos firman todas las estrategias Pero sí, 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 sí Es muy curioso Y han conseguido eso Y ahí está la clave del éxito Porque además Así es como das lugar Al esnovismo de los cojones Que tanto me jode Que es Vengo del mundo del fútbol Pero aquí me las voy a dar de listo Y de cataor de vinos ¿Entiendes? No, es que claro Esta parada no se realizó En el momento Hacen un ridículo Yo también Yo a menudo también Suelto cada boca chancelada Por ejemplo, hace poco dije ¿Por qué coño Ferrari? No le montó blandos O medios Y es que hay un límite De neumáticos Y de compuestos Para la carrera Y tal O sea, yo tampoco soy aquí Legislador Pero que se cuente En el fallo Pero que me entiendes Que es que el peña Que viene aquí Que es como que Parece que la fórmula 1 Es como que Hay niveles Clasismo ¿Sabes? En plan Está la clase obrera La trabajadora ¿Sabes? Está Está el iPhones No, yo creo que puedes hablar De fútbol Viendo un partido Random en tu vida ¿Vale? Porque entiendes el fútbol Pero no puedes hablar de fórmula 1 Si no de fórmula 1 O sea, quiero decir Poder puedes Vamos a ver No voy a llegar yo a prohibirte Hablar de fórmula 1 ¿No? Pero Tienes que ser muy consciente De lo que conoces de la categoría Para no pegar el patinazo Porque hasta yo Que soy un tío que lleva Que se fuma hasta los tratamientos libres ¿Vale? Desde hace muchísimos años Hostia, hasta yo a veces digo Ey No estoy seguro de esto Y además Yo tengo una costumbre Que puede ser mala Para mucha gente Pero para mí es muy buena Que es siempre reconocer Mi límite de conocimiento Yo no voy a decir nunca nada Ni opinar nunca sobre nada Que no sepa bien Y si lo voy a hacer Porque lo exige El resto del contenido del vídeo Me curo de espanto No, lo digo Digo, oye Yo no estoy del todo seguro de esto Pero creo que O no sé de este tema Por ejemplo Cuando sale el tema de la seguridad En fórmula 1, ¿no? Debería haber más grava En las salidas tal Coño, yo tampoco quiero ser Más listo que la FIA Y a lo mejor hay zonas Que nosotros no entendemos Porque hay Estoy poniendo el ejemplo Por poner, ¿no? Pero a lo mejor hay zonas Que nosotros no entendemos El por qué Y alguna explicación Alguien Alguien que sepa Habrá decidido esa mierda Que ojo Que la seguridad En las curvas Y las salchichas Es de cárcel, ¿vale? Y yo lo pienso Y me tiene que venir Alguien a convencer De por qué existe El concepto de salchicha En las curvas de la Fórmula 1 Pero a veces pienso ¡A que tengas algo que comer! Claro Pero a veces, tío, pienso Digo No puede ser Que dándonos todos cuenta Desde casa No haya una explicación razonable ¿Sabes? Porque es como tan evidente Pero es eso No me gusta Ir de listo En las cosas En las que creo que no Pero supongo que Todo está funcionando También en la Fórmula 1 Que da la sensación De que cambias una cosa Y rompes 7 ¿Sabes? En plan Que a lo mejor metes grava También te digo A la gente le va a gustar Quejarse por absolutamente todo Entonces, incluso si cogiesen Y metiesen la grava o tal Siempre va a salir algo Siempre, siempre No siempre más seguro La cosa es que en Fórmula 1 No siempre más seguro Una grava No siempre más seguro Las barreras Es que depende de la curva Depende Y luego de repente Pasa esto Y cambia el diseño del coche Y por ejemplo Ahora Zou pega una hostia En Silverstone Y el halo Al principio le ayuda un montón Pero luego no puede salir del coche Porque se ha quedado Contra las protecciones Y hay que Bascularlo Si te pones en eso Es que es la liada padre Entonces yo Pues las salchichas Yo no Está habiendo mucha crítica Yo no estoy informando Sobre el asunto Porque hace poco Un Aston Martin Pegaron una hostia Que le explotó la puerta Tío En Monza Creo que fue Dentro del halo Sí, sí Con las salchichas Bueno y luego también Hubo en Fórmula 3 Creo En Monza También Hace varios años El piloto salió volando Que voló Que aterrizó Y voló Voló de él Claro, claro, claro O sea Y aterrizó en la arbolada Sí, sí Aterrizó en la arbolada Y yo vaya Y yo vaya Y digo Sí Y no O sea Es acojonante Hasta que no muera alguien Van a hacer algo Claro Y además es absurdo Porque en Fórmula 1 Se supone que las salchichas Están para que los pilotos No se salten el límite de la curva Pero es que si se salten el límite de la curva Les sancionan Entonces Es que además ¿Qué están las? No lo entiendo No lo entiendo Porque tío Es precisamente Una ventaja Muy fácil que tiene Fórmula 1 Con respecto a MotoGP Es que en Fórmula 1 Se farda de la seguridad Se farda Yo recuerdo que cuando Cusieron el halo A mí me salían De verdad Ay Ay Madre mía La chancla Como Uy Como me jodía el halo Te salió mi vídeo Te salió mi vídeo Que recomiendo de vez en cuando Cada vez que hay un accidente O sea yo tengo un vídeo De ese momento Que es uno de los que Ahora se me ha interpretado mucho Porque la gente Por el título ya sabes que va a saco Yo hice un vídeo Cuando se anunció Que se iba a implementar Este sistema de seguridad Que dije La puta No dije Los peligros del halo Lo llamé Porque Y en todo momento En ese vídeo Porque yo lo he vuelto a ver Varias veces Y he dicho coño Es que En ese momento Volvería a decir más o menos Lo mismo Seguramente de una manera mejor Porque todos mejoramos Como comunicadores Pero seguramente diría lo mismo Otra vez con otras palabras Y era que Me generaba dudas A nivel de seguridad En el momento de extracción De piloto De visibilidad Pero porque era evidente En ese momento antes de tal Decías tal Claro Lo que pasa es que ahora Imagínate que ese coche de Charder Como el de Carlos Claro Pero ahora Con el halo Con el halo salimos ganando Pero tiene sus cosas Cada accidente que hay En el que el halo salvo una vida Que los hay Y ha habido muchos Ese Youtube recomienda ese vídeo Es acojonante Entonces tengo un vídeo Que luego hice A la tercera carrera del mundial de 2018 Hice un vídeo Diciendo Oye Llevamos tres carreras Había habido un accidente en F2 De un piloto de Matsushita Si no recuerdo mal Subiéndose encima de otro tal Y que el halo Pues le salvó la vida a otro piloto Porque si no Lo hubiera partido Además creo que Ese reciente Ese es el ejemplo más claro De halo salvando una vida Creo que eso Si que habría sido El que dices tú Es de hace poco Pero el que digo yo fue uno en 2018 Pero si ha habido varios Ah vale 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 Que fue un momelo aquel Y yo le dije un vídeo Dije mira Dije tres carreras con halo Y pasa esto Entre paréntesis Absolutamente nada Vale Y expliqué y dije Oye pues mira Estamos viendo que Esto se había estudiado bien Tal Sigo con el miedo Y esto lo mantengo a día de hoy Sigo con el miedo De lo que tú dices Que algún día extraer un piloto Pueda depender la vida de él A nivel de tal Pero luego es verdad que Por ejemplo con Grozjan En Bahrein Salió bien Lo que pasa es que poco Porque solo ocurrió él Pero bueno También el halo le salva la vida Estampa contra el halo O sea que al final Es lo que te da Por lo que te quita Evidentemente te has estudiado Y es un sistema de seguridad excepcional Y yo no quiero que desaparezca Fórmula 1 Yo habría metido un aeroscreen tío Nah que va A mí me gusta muchísimo más Estéticamente me gusta menos A mí me gusta muchísimo Si fuese más Si fuese más rollo cúpula Porque en realidad el aeroscreen es un halo Sí pero a mí me gusta Estéticamente me parece muy feo Y a nivel de seguridad no sé Pero bueno A mí me gusta mucho más No te voy a mentir El de la que está en las calles Sigo pensando Que puede Te pincho Te falta tribu Ayahuasca Yo sigo pensando que por ejemplo El muelle de masa Bueno Habría entrado ¿no? ¿Cuántos como el muelle de masa ha habido? En la historia De la Fórmula 1 Claro Uno Claro ya está Pues entonces También te quería un poco de estadística No en estos casos No sé yo A mí el aeroscreen no me gusta Y creo que Para Fórmula 1 No sé hasta qué punto Que se te ensucie Te hagan tu un cristal A mí por ejemplo No sé Si no está Esto es lo que te digo ¿no? Los dos sistemas estudiaron en su momento Si no corren en lluvia No corren en lluvia Iba a decir la m palabra ¿no? Están Están Pero eso Hice mucha gente ¿no? Están mariculados Estoy midiéndome Estoy midiéndome yo Claro claro Estoy midiéndome que digo Espérate que te tiran el canal En estos 20 minutos de charlita Que llevamos yo creo que Alguna cosa habríamos dicho ¿Cuánto llevamos a lo tonto? ¿Cuánto llevamos? No quiero ni decírtelo Cobro por hora Cobro por hora Hasta luego Nada Ahora en serio Joder es que hemos hablado de muchas cosas Hemos hablado de muchas cosas Un poquito de Y lo que queda macho Lo que queda De hecho esto lo habíamos sacado también A raíz de algo tío Me lo tendría que haber estado apuntando En un folio o algo Pero estamos hablando de esto Yo os digo una cosa Por la seguridad Que la Fórmula 1 Farda de la seguridad ¿Me entiendes? En las motos es algo que está completamente perdido Porque es que No va adherido al chasis El piloto se cae Y le pueden atropellar Es así Es la naturaleza de las motos Y no va a poder cambiar nunca Que yo sepa No ser que las carrocen Perdona Pero nos estamos fumando Un tremendo porro Diciendo eso ¿Sabes? Entonces claro No entiendo por qué la Fórmula 1 No cambia más las cosas de la seguridad Si la gente va a dar palmas A mí me tocaba la polla Porque a mí me importa mucho lo estético Tío No te voy a mentir Me importa mucho Me importa mucho Yo cada vez que veo No son más feos los Fórmula 1 actuales Con algo que Sinalo Creo que está muy No, no, no Billy Me da igual que te vayas Estéticamente está bien integrado Cabrón Mira cómo se pira el Billy Billy tiene la biografía De tu cuenta de tu cuenta secundaria Gasolina es la pena A mí no me engaña No me gusta A día de hoy todavía me sigo fijando Cada vez que pongo el puto Fórmula 1 Tengo que quitar el halo Me pone de los nervios No lo soporto Lo odio, lo odio, lo odio Con todo mi ser Y por mí que esté Tiene que estar Claro, pues ya está Pues ya está O sea, ahí está La clave es esa Al final es Te puede gustar más estéticamente Esto es súper respetable Pero tiene que estar Pero cualquier persona con dolor de frente Chico Pero escucha Más que nada Más que nada porque Aquí no se pueden dar pasos Esto es como el ajedrez Dar un paso atrás Es una derrota Entonces ya tiras para adelante Pero desde luego Yo no habría dado ese paso Yo habría dado otro Tú habías hecho lo de Aeroscreen ¿Qué decías? Un Aeroscreen o algo de eso Incluso más con forma de cúpula De caza Para que fuese más estilizada Para que no sea tan como en los Indy Que es de repente Con un embudo que hace ¿Sabes? Que es muy enú Que me sigue gustando más estéticamente Pero de perfil queda horrible Por ejemplo De frontal queda precioso Espectacular Pero en realidad El habitáculo Creo que sigue siendo el mismo Y el piloto Creo que no puede salir Entre el chasis Y el halo Tiene que salir por arriba Pero no puede salir por aquí Creo que el casco no cabe Y mucha gente dijo De Formula 1 No me hablas Creo que Hostia me pillas ahora Me dijeron que Grossian Salió por el lateral Pero hubo gente que lo desmintió Dijeron No, no, no Salió por la parte de Salió por la parte de arriba Que por el lateral Claro Ni puta idea Ni puta idea Entonces También es verdad Que el coche estaba tan destrozado Que a lo mejor consiguió salir por debajo Porque se tocó la parte Sí Pudió salir por la parte de atrás Claro Igual salió por el motor O sea No sabemos Porque al final el coche Es una locura Pero bueno Sí O sea yo lo de la seguridad Es algo De lo que presumir Porque también al final En cierta parte Las avances de seguridad Formula 1 Son avances de seguridad Luego en coches de De calle también Llegan tarde Pero bueno Suelen llegar esas mejoras Y aquí te quería preguntar esto Que al final te he hecho la pregunta Billy Coches de calle O carreras reales O sea ¿Qué te gusta más? ¿Con qué te quedarías? Imagínate Te pongo en una tesitura Tienes que crear A partir de ahora Contenido Solo O de O de carreritas Es que no Vas a elegir Los videojuegos de carreras Obviamente Pero te voy a decir O hablar de coches reales De calle Pero rollo Top gear Te hablo de ese estilo Papá o mamá Claro te hablo de ese estilo O sea Si tuvieras que elegir ¿No? Porque Yo sé que es un tío Que te gusta mucho Tío no te lo vas a creer No te lo vas a creer ¿Hablar de coches de calle? Coches de calle Hostia Coches de calle O sea Me gustan muchísimo Los coches de competir Por el amor de dios Mazda 787 Motor rotativo Revolucionando tal Pero al final Mi creación de contenido Se debe a mi A mi afición A mis seguidores Y ellos lo que les gusta Es eso Y lo que les gusta a ellos Es lo que les gusta Lo que me gusta a mí Por ejemplo Hay verdaderas maravillas Para calle Como el Toyota GR y Aries Que tú puedas sacarle Casi 300 caballos A un motor de 3 cilindros Hacerlo tracción total Con Torsen O sea Es de verdad Claro que te estás sonando Un poco chino Pero de verdad Hay auténticas maravillas Para calle Y me parece mucho más complicado Diseñar un coche de calle Que uno de competición Pero mil millones De veces más Más complicado Mil millones de veces Más complicado Porque encima Tienes que seguir unos parámetros De emisiones Tienes que mantener Una estética Que en competición Da igual Si el coche es feo Jódete Mira a Williams Lijando la pintura este año Para que pese menos Porque no rinde el coche Eso es impensable En el mundillo En las calles ¿Sabes? En las calles En las calles Y me parece un mundo Muy guapo Además más accesible Porque si hay una cosa Que me molesta Del mundo de la competición Y la Fórmula 1 Es que a mí personalmente Me hayan vendido Siempre el sueño ese De no, si eres bueno Llegas Y una mierda Y una mierda Estuve persiguiendo Esa mierda Toda mi vida Y el bajón Y la hostia De darme cuenta De que nunca iba a ser pilote Ya no de Fórmula 1 De nada De nada ¿Sabes? O sea Que no, que no Que aquí hay parte del punto ¿Vale? Claro, claro Que no tengo ningún problema Por el amor de Dios No digo que aquí La generación de cristal Que me tienes que mantener La carga de mi otro Hemos nacido en la época buena Porque siempre ha sido inaccesible Llegar a Fórmula 1 Históricamente O sea, que es decir Los 70 también llegaban Los millonarios Con lo que a lo mejor Tenía algo en relación Menos dinero que los actuales Pero hemos tenido la suerte De nacer en una época En la que En cierta manera Detrás de una pantalla Te puedes sentir un poco eso Sí, sí, sí Exactamente Entonces hasta Hasta somos afortunados Exactamente Que antes además La Fórmula 1 El simple hecho de verla Ya era un servicio privado Muy caro Muy, muy caro Normalmente por radio Había un programa En el que te hacían un resumen Que esto me lo contaba mi padre Decían Bueno, en el fútbol tal El Cádiz ha hecho esto El Atlético, el tal Ah, y Emerson Fittipaldi Ha ganado en Kialami Hasta luego Venga, hasta luego, sí O sea, que Se inventaban alguna cosa Y Ha cambiado Ha cambiado mucho la cosa, tío Sí, sí Ha cambiado mucho la cosa Joder, pues me ha sorprendido eso, eh De que te quedarás Con los cochecitos de calle Y un Sí No, yo oculto Oculto muchas cosas, tío Yo de noche Tengo una doble Bueno, no, el resto me la cuentan ya en otro El resto ya me la cuentan en otro Que si quiere bolsa Que si quiere bolsa Eh, Billy De verdad Hora de 22 Pero me he quedado contigo hablando otra hora Y de hecho Cuando quieras Quedamos otra vez para hablar otra cosa O para Que el público mande Que el público mande Si el mejor insulto llega a 100 likes Si veo más cosas bonitas que feas Pues vuelvo No, en serio O sea Me ha encantado tenerte por aquí Yo te Mira, te digo la verdad, eh O sea, para mí el pase bien Esto es una sección de traer gente A la que yo quería conocer personalmente Es un poquito Una excusa para Eh, traerme a gente que yo quería conocer Uno de ellos eras tú Y Que tenía relación con la Fórmula 1, obviamente Y hablar un poquito de la Fórmula 1 Que al final es lo que hemos hecho Pero, tío, me lo he pasado muy bien O sea, de verdad que hablo otra hora contigo, ¿vale? No lo voy a hacer por Que la gente va a ver dos horas y media de vídeo Y además tengo una sección Eh, un podcast que hago con Con el Javi FT14 Que imagino que lo conoces también Eh, justo hoy Justo hoy lo he conocido Porque he estado mirando reviews de Fórmula 1 22 Para ver si soy el único puto loco Que lo está criticando Y justo he visto que estaba Sebi también Obviamente son gente más metida en el mundial De la Fórmula 1 Y no son como yo, por Dios No tienen trastornos ¿Sabes? Que parte de Billy Cherokee Está insultando hoy al Fórmula 1 22 O sea, ya me entiendes Pero sí le estaban dando leña Y justo he conocido al Javi este Justo hoy Justo hoy Con Javi hago Con Javi hago un podcast de Fórmula 1 Todas las semanas Y que también son vídeos de Ese chaval es grande, eh Que a mí me ha sorprendido Que no lo conociese Ese chaval es grande Ese tío está moviendo más gente que yo, eh Estoy seguro de que si lo miro ahora Si me meto a Social Blade ¿Cuántos tienes tú de suscriptores en YouTube? Yo tengo 190.000 Puedo tener ahora Yo creo que tienes más Ese tío, te digo yo Yo creo que tengo más Pero te digo yo que ese tío Tiene más crecimiento Ese tío Puede ser Está bien posicionado, tío Está bien posicionado Muy buena gente Sí, sí, sí Encima le he visto hablar, tal Yo creo que ese tío va para arriba Oye, pues mira A ver si me arrastro Que yo Yo voy a hacer O sea, yo Javi Javi Javi, si estás viendo esto Mi única intención es Arrastrarme de tu fama, ¿vale? Llevamos 85 programas Para Y a mí también, eh Y ahora voy a la tuya Yo voy poco a poco No escuches a este No lo escuches Dale, a mí Me arrastro la fama Y a mí que le haga falta Nada, en serio De verdad que no haga largo Más de dos horas Porque ya hago varios vídeos Así a semana Y tampoco quiero Que la peña Transformulamos y diga Dos horas Las va a ver tu abuela, ¿no? Y cierre Preferiría no hacerlo Pero Billy Estás invitadísimo Porque hay otro día más A venir a No sé hablar de qué Porque es verdad Que el payaso Hace un pase beat 2 Y ya está Estaría bien Pero Si no, cualquier cosa, tío Ya sabes Y si quieres que vaya alguien Que no entienda tanto de coches como tú Pero a decir cosas de Formula 1 Un honor, Machu Un honor Yo sabes que nunca había hecho un podcast O cosas de estas Eso me has dicho antes, tío Pero te sorprende Era mi primerito día Oye, pues mira Mi primerito día Encantado ha sido El primero Tú me conocías de antes Me voy a meter un compromiso de puta madre Tú me conocías de antes un poco Por lo menos, ¿no? Sí, pero Pero poquito De hecho, lo estaba pensando Sinceridad total, ¿eh? Estaba ahí corriendo Estaba ahí corriendo al gimnasio Y digo ¡Pues este, Menda! ¿De qué coño le conoces? Pero sí, lo estaba ahí pensando Digo, pero visto Pero qué cojones Pues nada, tío Te agradezco que te hayas pasado Y eso Gente de chat Por supuesto Podéis proponer invitados Tengo alguno más en lista por ahí Apuntado A ver si sale Porque algunos no Está ahí en petit comité Sí, ahora te comento Eh... Sin problema Pero es verdad que algunos Pero anda Alonso Y Jenson Button Sí Y de hecho Voy a meter a Billy Cherokee Antes para bajar Que se me ha tenido muy creído No, pero en serio, tío Un placer hablar contigo Y gente de Un honor Espero que hayáis disfrutado Billy Cherokee en YouTube Y Billy Cherokee en Twitch Y Billy Cherokee en Twitter En todos lados, ¿no? Lo tenéis escrito en la pastillita debajo Y Un abrazo, gente Cuídense Nos vemos en Mapidios Hasta ahí, un hora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.